Tú quieres ser hacker, pero no sabes ni siquiera la cantidad de elementos que se dejaron la vida Desde que le diste click a la miniatura, hasta ahora que me estás viendo No sé si voy a poder perdonarte Ya te perdoné Aprender redes para ciberseguridad es obligatorio Es más, debería ser ilegal no saber redes Hasta Tony Robbins debería enseñar redes Pero don't worry, papá, porque aquí estoy yo Y en este curso vas a aprender todo lo necesario de redes para ciberseguridad Ten en cuenta que hablaremos de bastante teoría Pero también veremos esa teoría en la práctica Analizando, por ejemplo, capturas del tráfico que generemos Usando para ello una herramienta llamada Warshart Para que entiendas realmente qué pasa Cuando tú haces una conexión Además de otros conceptos, que por ley tienes que saber O si no, ya no te perdono Pero ¿sabes quién sí te puede perdonar? El patrocinador de este curso ¡Claro que yeah! ¿Tienes una marca de agua molesta como yo cuando hago los cursos en un Windows? ¿Para tomar los apuntes de los cursos de Geekseek, aún usas el WordPad? ¿La que te gusta no te hace caso? ¡Don't worry! Para las dos primeras tenemos la solución Y esta empieza por Case y termina en Fan O sea, CaseFan CaseFan es el mayor marketplace de licencias que vas a encontrar en internet Y donde vas a encontrar licencias a un precio tan exageradamente bajo Que te va a doler hasta la espalda De agacharte para ver lo pequeño que es el precio Y encima, las licencias a diferencia del Windows pirateado que tienes Son completamente legales, oficiales y demás palabras que terminan en Ales Pero ahora, vamos a darle solución a los problemas que comentamos antes Ya sabes que un Windows sin activar es tan seguro como las calles de Caracas O sea, nada Por lo que para activarlo de forma legal tienes dos opciones Puedes irte a la web de Microsoft y pagar 10 sueldos de la TAM Por una licencia O venirte con nosotros a CaseFan Buscar la versión de Windows que usas Seleccionarlo Añadirlo al carrito Y ya de paso, si este precio está regalado Aquí tu buen Martín tiene un cupón de descuento exclusivo para GICSEC Y para ti Este cupón es HXC50 Tú solamente lo escribes Lo aplicas ImagiaDude 7 dólares por activar Windows de por vida Amigo, dame 100 Y ya que estás, dame una novia Por otro validation Si quieres ya por fin tener el bendito Word instalado Sin que 20 carlas te quieran conocer Más de lo mismo Busca la versión de Office que quieras La seleccionas La añades al carrito Y en este caso usarás el cupón HXC62 Y toma 62% de descuento Además, recuerda que si tienes algún problema por lo que sea Puedes hablar con CaseFan Ya que tienes soporte 24 horas al día Los 7 días de la semana Son como Rexona Nunca te abandonas Así que te dejo los enlaces con los cupones en la descripción Para que tomes acción ya mismo Y actives ese Windows por favor Y ya te vengas al lado de los profesionales Dicho esto, muchas gracias a CaseFan por patrocinar este video Ahora sí, dude Continuemos Mis reglas ya te las sabes Y si no te miras los otros cursos Ya aprendes las reglas ahí Por lo que te mantienes atento Y te me quedas hasta el final Porque yo soy Martín Y tú ya sabes que estás viendo Hicksec Bueno, antes de empezar como tal el curso Debo decirte que tenemos una comunidad en Discord Con más de 12.000 miembros Ay, qué mal suena eso Más de 12.000 personas Donde puedes consultar todas las dudas que te surjan a lo largo de este curso Por ahí te pueden responder estas 12.000 personas O yo mismo Así que tu pregunta, viejo Por ahí eres bienvenido Así que explicado esto Continuemos Muy bien Instalemos ahora Wireshark en Windows Esto es muy simple, viejo Te vas a la web oficial de Wireshark Y descargas el ejecutable de la misma herramienta Ya sea el instalador o la versión portable Yo te diría que si no lo vas a usar seguido Descargas la versión portable Y así no tienes que instalar nada Aunque ten en cuenta Que de igual forma Wireshark va a usar varias librerías de terceros Porque el compa las requiere para poder capturar el tráfico Tanto el generado por tu máquina Como el generado por la red interna Donde te encuentres Por lo que en este caso deberías instalar también estas librerías Y dependencias Que por lo general en el proceso de instalación ya te las instala solito Aunque también te digo Lo más cómodo en este caso es que virtualices Y lo tengas todo más ordenado Ya que si por ejemplo usas tu Windows para tus cosas Lo mejor es no mezclarlo con este tipo de herramientas Más que nada porque estas librerías y dependencias Si digamos tú usas software de terceros que también capturan tráfico O no O simplemente un software de terceros que use una librería parecida a esta Y que sea incompatible con la que necesita Wireshark Puede dar un poco de conflicto Y esto realmente es algo que No que pase todos los días Pero puede pasar Y es mucho mejor que si se rompe algo Pues se rompe en una máquina virtual Y no en tu bello sistema Para que veas que yo te cuido mi rey Por lo que yo te recomiendo que mejor virtualices No es obligatorio Pero ya sabes que puedes hacerlo Así que con esto explicado Vamos a ver como se instala esta belleza Pero ahora en Linux Así que continuemos Muy bien Veamos ahora la instalación de Wireshark en distros de Linux Ten en cuenta que en distros de Linux Destinadas a ciberseguridad Como Kali O sea Kali el de Colombia no Kali Linux Ya viene Wireshark preinstalado Pero bueno vamos a mandarlo con San Pedro Para que tú veas como se instala Es tan simple como usar el gestor de paquetes apt Desde un emulador de terminal Enviándole el parámetro install Para indicarle que queremos instalar un paquete Y tú dirás ¿Cuál es el paquete? No, a ver No seas cochino El paquete en este caso se llama Wireshark Tal cual Como la herramienta en cuestión Y le podemos meter también un guioní Y Para que no nos pida confirmación Durante la instalación Y por aquí tenemos ya la interfaz Que la comentaremos en la siguiente clase Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Veamos ahora Que es Wireshark Que a todas estas las instalamos Y no te dije que es Te lo presento Es este Dile hola Wireshark es una herramienta Principalmente orientada al sniffing A ese sniffing que piensas no A sniffing de red Esta herramienta se asocia mucho Al hacking ético Pero realmente su scope Va mucho más allá De labores de seguridad ofensiva Ya que principalmente Se usa para detectar fallos en una red O meramente monitorizar el tráfico Ya que como tal nos permite eso Capturar paquetes individuales de datos Que viajan a través de una red Mostrándonos información detallada De cada paquete Información como por ejemplo Los protocolos usados Los servicios Los puertos Las IPs de origen De destino Las direcciones MAC Y demás información Que posiblemente ahora mismo No sepas que son Pero te las voy a explicar más adelante Tú don't worry A lo que tú te puedes preguntar Entonces yo con esta herramienta Puedo capturar el tráfico Por ejemplo de mi red Y espiar lo que hacen los demás A ver en principio podrías Pero tampoco te hagas muchas ilusiones Porque realmente todo tiene su metodología Y su proceso Y no es magia Así que tampoco pienses Que vas a darle un botón Y vas a ver contraseñas Porque eso no funciona así viejo Ese humo lo puedes comprar en otro lugar Aquí en Hickseg no vendemos de eso Y como tal Esta es la interfaz gráfica En la cual vamos a trabajar Ten en cuenta que podemos trabajar Tanto en una interfaz gráfica En este caso Warshark Como desde un emulador de terminal Usando T-Shark Que es básicamente Warshark Pero en la línea de comandos Y sí Como sabrás Yo estoy en contra de las aplicaciones gráficas A mí todo manual Y en comandos Pero bueno Hay ciertas excepciones Como por ejemplo en este caso Donde podemos sacarle mucho más provecho A la herramienta Usándola desde la interfaz gráfica Pero que sepas que estos son casos aislados viejo Si yo te veo usando interfaces gráficas para todo Mejor corre Porque no la vas a contar Pero bien Expliquemos un poco esta interfaz Ya te digo Este no es un curso de Warshark Pero de igual forma Me interesa que sepas cómo moverte Por esta herramienta O sea tampoco te voy a dejar así en el aire viejo Al acceder como tal a la herramienta Lo que veremos es esta interfaz Donde la herramienta nos da la bienvenida Porque la educaron bien Y aparte nos conseguiremos Varias interfaces de red Que nosotros tenemos Que estas pueden empezar Tanto por ETH Por WLAN Por NP U otros pronombres Esto como tal lo explicamos en el curso de Linux para Hackingético Pero bien ¿Cómo empezamos nosotros a capturar el tráfico? Pues es muy simple Solamente seleccionamos la interfaz de red Con la que queremos trabajar Y con la guapura seleccionada O bien le damos doble clic O le damos a la aleta del tiburón Que está en la parte superior izquierda Y a partir de este momento Todo el tráfico que viaje por esta interfaz de red Nos va a aparecer por aquí Y ten en cuenta En este caso como no hemos hecho una configuración previa A nivel de cómo se comporta esta interfaz de red En nuestra red El tráfico que se va a capturar es únicamente el local Es decir El que enviamos nosotros o recibamos Desde nuestra máquina Y al hacer esto tenemos otra interfaz Con más paneles y más datos Como te digo Este no es un curso de Warshark Vamos a ver lo más relevante para lo que veremos a continuación En este curso por lo menos Primero Tenemos esta barra de aquí Que es la barra de filtrado Esta la vamos a usar mucho Porque como entenderás Warshark va a capturar todo el tráfico Y de todo ese tráfico Pues lo más inteligente Es que filtremos Únicamente por el tráfico que queramos ver Y queramos analizar Porque es que si no viejo no terminamos nunca Luego Abajo de la barra de filtrado Nos encontramos con la lista de paquetes Que ha capturado Warshark Ten en cuenta que en este caso Y de forma predeterminada Va a capturar todo Es decir Todo el tráfico de todos los protocolos posibles Con los que evidentemente Nuestra máquina se comunique Mientras que esta belleza está capturando Más abajo de esta lista Tenemos los detalles de los paquetes Donde podemos analizar uno por uno Y es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo Por lo menos en las prácticas Que haremos en este curso Para que puedas entender un poco Los conceptos teóricos que vamos a ver Pero a nivel práctico Luego Arriba de esta belleza Tenemos la barra de herramientas Donde podemos por ejemplo Parar la captura E iniciar una nueva O por ejemplo Reiniciar la que ya tenemos activa Para por ejemplo No saturarnos de tanto tráfico Una vez que capturamos el que queríamos Y ya por último Tenemos la barra de estado Que esta no tiene mucha ciencia O sea Nada más nos pone Si está capturando o no Adicionalmente Del número de paquetes Que ha capturado hasta el momento Y lo que nos está mostrando En la lista de paquetes Y no te asuste Cuando veas esta interfaz Porque a lo mejor Estás viendo muchos números En muchas cosas Y no entiendes nada Tú don't worry Que esto lo vamos a explicar Además que cuando vayas avanzando Por el curso Vas a entender mucho más La información que te pone por aquí Al capturar los paquetes Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Empecemos por lo básico Que es una red Una red es una estructura Compuesta por varios nodos Que pueden ser computadoras Dispositivos móviles Servidores O cualquier otro dispositivo Capaz de enviar Y recibir información Estos nodos están interconectados Entre sí Mediante canales A los que llamaremos Canales de comunicación Estos canales pueden ser físicos Como cables de cobre O de fibra óptica O inalámbricos Utilizando para ello Tecnologías como Wi-Fi Li-Fi O Bluetooth Ten en cuenta Que la finalidad De toda red Siempre es compartir recursos Como ficheros Directorios Aplicaciones O meramente Otros dispositivos de hardware Así como también Facilitar la comunicación Electrónica Entre dispositivos Y entre los usuarios Que usan esos dispositivos Ten en cuenta Que el concepto de red Se extiende a varios dominios Y sobre todo escalas Que lo veremos más adelante En los tipos de redes Pero evidentemente No es lo mismo la red que tú tengas en tu casa Que la red que usa tu gobierno Para espiarte Digo Que la red que usa tu gobierno Para interconectar sus oficinas Obvio Ten en cuenta Que dentro de una red Los datos se transmiten En forma de paquetes Es decir Unidades discretas de información Que viajan de un punto a otro Siguiendo reglas predefinidas Por protocolos Protocolos como IP TCP UDP Y demás Que tú don't worry Indagaremos en ellos más adelante Pero con lo que quiero que te quedes Es que una red es básicamente Esa interconexión entre dispositivos Que puede ser de diferentes tamaños Y diseños Y que sobre todo Por lo menos en ciberseguridad Es lo más elemental que tienes que saber Adicionalmente de sistemas operativos Y bases de datos Porque literalmente Querer trabajar en ciberseguridad Sin conocer de redes Es prácticamente lo mismo A que Krillin se quiera peinar O sea no puede Pero no te preocupes Porque indagaremos en todo lo que necesitas Para ciberseguridad A nivel de redes Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora de los tipos de redes Verás Las redes principalmente se dividen En base a su alcance A nivel de tamaño Y de usuarios que pueden impactar Y las podemos dividir en las siguientes LAN WAN MAN PAN Y VPN Profundicemos en cada una Empecemos con la LAN LAN son las siglas de Local Area Network O Red de Área Local Viejo no nos compliquemos Y suelen ser redes de tamaño muy limitado Usualmente confinados Por ejemplo a un edificio Un grupo de edificios cercanos Piensa en una LAN como una especie de comunidad pequeña O pequeño vecindario Donde todos se conocen Y comparten sus recursos comunes Y chisme Porque en las comunidades pequeñas Dios Ten en cuenta que las LAN son ideales para entornos donde se busca más velocidad y seguridad Ya que al ser más pequeñas pues se puede gestionar mucho mejor Y las verás principalmente digamos en oficinas En escuelas O meramente en tu hogar Ya que sí Lo que posiblemente tengas en tu casita Es una red LAN Siguiente Tenemos una red WAN WAN son las siglas de Wide Area Network O lo que en LATAM conocemos como Red de Área Amplia Este tipo de redes sirven para interconectar ciudades o incluso países El ejemplo más claro de una red WAN es el propio internet Que conecta millones de redes LAN dispersas por todo el mundo Por eso se dice que internet es la red de redes Ya que técnicamente lo es Ya que simplemente internet es una interconexión de millones de redes Siguiente Tenemos las redes MAN Estas son machotes Y MAN son las siglas de Metropolitan Area Network O la red de área metropolitana Y esto básicamente es como si una LAN y una WAN hubiesen tenido un hijo Y estuviese en medio de las dos Ya que esta cubre un área más amplia que la LAN Digamos por ejemplo una ciudad entera Pero no es tan amplia para interconectar ciudades o países Como lo haría una WAN Siguiente Tenemos la red PAN Esta red con el nombre de la nieta de Goku Es el tipo de red más pequeño que existe Ya que de hecho PAN son las siglas de Personal Area Network O Red de Área Personal Y piensa en una PAN como tu espacio personal De trabajo Donde tienes tus dispositivos, tu teléfono, tu laptop y demás Que se pueden comunicar entre sí A través de por ejemplo Bluetooth O meramente Wi-Fi Y este tipo de redes son especialmente útiles Cuando el uso es meramente eso Personal Y ya por último Tenemos las redes VPN VPN son las siglas de Virtual Private Network O las redes privadas virtuales compadre Pero es que en inglés queda mejor Una VPN puede ser imaginada como un túnel seguro Donde se protege todo el tráfico del tráfico externo Mientras viaja por la red pública Que es internet Ten en cuenta que las VPN suelen ser usadas en distintos ámbitos Y obviamente es muy diferente una VPN que usa una empresa Digamos para darle acceso a un empleado a su red interna Que la VPN comercial que te puedas comprar tú La tecnología es la misma Pero el paradigma cambia Y a muchos usuarios les llama la atención las VPNs Principalmente en ciberseguridad Porque prometen cambiar tu dirección IP Y añadir esa capa de seguridad adicional A la hora de cifrar el tráfico Que tú generas al usar la VPN Pero ten en cuenta que todas las VPNs No tienen por qué cifrar el tráfico Así que ten eso en cuenta Por lo que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora de las topologías de red Que son diferentes a los tipos de red Ya que una topología describe cómo se organizan y conectan los dispositivos en una red Y esta puede ser de forma física Refiriéndose a la disposición real, digamos, de los cables o dispositivos O de forma lógica Donde se describen cómo los datos fluyen dentro de la red Y déjame decirte Existen muchas topologías de red Pero abordaremos las principales 5 Que son las que posiblemente te llegues a encontrar tú en tu trabajo Y estas son topología en bus En estrella En anillo En malla Y en árbol Veamos cada una Primero, la topología en bus En esta topología Todos los dispositivos están conectados a un único cable central Que actúa más o menos como una carretera Por así decirlo Por donde van a transportarse todos los datos de la red Esta es la topología más simple de implementar Y la que menos costo tiene Sin embargo Es la que más riesgo tiene también Ya que si ese cable central falla Pues la red se va con San Pedro Viejo Por lo que este tipo de topología Se suele implementar de forma muy puntual O de forma temporal En la mayoría de casos Siguiente La topología de estrella En esta topología Todos los dispositivos están conectados Pero no entre sí Sino directamente a un hub O switch Que viene a ser el centro de la red Y viene a ser como la especie de evolución De la topología en bus Siguiente La topología de anillo Aquí los dispositivos están conectados Formando un círculo cerrado Como un anillo Donde los datos pasan de un dispositivo a otro En una única dirección Lo que asegura que los datos Tienen que recorrer todo el anillo Hasta alcanzar su destino Lo que la hace un poco eficiente En términos de cableado Sin embargo Es evidente lo que puede pasar aquí Si uno de los dispositivos Por el que va a pasar la información Se rompe Pues hasta ahí llegó la comunicación Sin embargo No hay que ser pesimistas Esta topología realmente Suele ser bastante útil Siguiente Topología de malla Esta digamos Es la topología de anillo con esteroides Ya que aquí cada dispositivo Está conectado a todos los demás Pero en este caso Formando una red De múltiples caminos Lo que nos quita el fallo anterior Es decir Si por ejemplo en este caso Un host se va con San Pedro La comunicación no se interrumpe Ya que al estar todos los dispositivos Interconectados Siempre van a haber vías alternativas Por las cuales la información puede fluir Igual que tú deberías fluir con la vida Relájate un poquito Y ya por último La topología de árbol Que esta es una variante directa De la topología en estrella O de estrella Como le quieras decir Aquí los dispositivos se organizan En grupos interconectados Que se ramifican desde un punto central Como un árbol De ahí su nombre mi amor Esta topología es la que está más rota Ya que combina las ventajas De la topología de estrella Y de bus Lo que permite mucho la flexibilidad Y sobre todo la escalabilidad En el futuro Y es la que posiblemente Te llegues a conseguir en organizaciones Ya que se usa mucho Para gestionar una red principal En varias subredes Y cada una teniendo Su propio dominio de colisión Y ten en cuenta No es que existe una topología Mejor que otra Va a depender mucho De los requerimientos Que tenga una empresa O meramente tú en tu casita papá Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De los patrones De distribución de tráfico Posiblemente no los conozcas Con este nombre Pero realmente se llaman así Y estos compadres Describen cómo se transmiten Los datos Entre dispositivos en una red Y evidentemente Podemos clasificarlos En varios tipos Dependiendo de cómo Transmiten los datos Así que let's go Primero tenemos el Unicast Verás Una comunicación Unicast Ocurre cuando un dispositivo Envía datos A otro dispositivo Pero en específico Es decir Es una comunicación uno a uno Por eso es Unicast Y ese es el modo de transmisión De datos más común Por lo menos en internet Siguiente Broadcast Una comunicación Broadcast Ocurre cuando se envían datos A todos los dispositivos En una red O subred Pero al mismo tiempo Es decir Cada dispositivo en la red Recibe y procesa El paquete Broadcast Esto por ejemplo Es bastante útil Digamos a la hora De descubrimiento de dispositivos Y servicios en una red local O para una configuración Inicial de dispositivos Digamos con un servidor de HCP Siguiente Multicast Aquí los datos se envían Desde un dispositivo A múltiples dispositivos Pero específicos En una misma red Es digamos una mezcla Entre Broadcast Y Unicast Ya que como tal Aquí enviamos información A varios Pero en específico Y este es el típico Patrón de distribución Que por ejemplo Tienes a la hora De ver un streaming Ya que el streaming Envía la misma información A varios dispositivos En específico A los que hayan pedido Ver el streaming No a todos Siguiente Loopback En este caso Es un patrón De distribución Un poco curioso Ya que la dirección De loopback Nos permite a nosotros mismos Como nuestro dispositivo Enviarnos datos A nosotros mismos Si es como el ego De las redes Concretamente Como ya te comenté antes En direcciones IP De versión 4 El rango de direcciones IP Reservado para loopback Va desde la 127.0.0.0 Hasta la 127.255.255.255.255 Dicho de otra forma Cualquier petición Que enviemos a cualquier IP Dentro de este rango No las estaríamos enviando Nosotros mismos Lo cual es útil Por ejemplo Para hacer pruebas en local A nivel de por ejemplo Probar un exploit Que estemos creando Siguiente Anycast En este caso Los datos se envían A la dirección IP De un grupo de dispositivos Pero solamente El dispositivo más cercano A nivel de términos De métricas de enrutamiento Recibe y procesa La solicitud Te pongo un ejemplo Muy simple de esto Y son los CDN Es decir Un content delivery network Digamos Cloudflare Que cuando tú accedes A un sitio web Que usa Cloudflare Pues este te va a dirigir Al servidor más cercano Que tenga Y donde tenga alojado En su caché El sitio web que tú pides Para mejorar así La velocidad de entrega Del contenido que solicitaste Siguiente Geocast Este es muy similar A Multicast Pero con la diferencia De que aquí la transmisión Está restringida A un área geográfica En específico Y esta belleza Se usa principalmente Digamos En sistemas de advertencia En caso de emergencias Donde toda la información Se enviará únicamente A dispositivos Dentro de un área geográfica En específico Siguiente Tendríamos la conexión Peer-to-peer O punto-a-punto Que es una comunicación directa Entre dos dispositivos Donde el camino de la red Que seguirá la información Es establecido Y ten en cuenta Que la diferencia principal Con el modelo Unicast Es que en el Unicast La información se transmite De un único emisor A un único receptor Mientras que en una red Peer-to-peer Cada nodo o dispositivo Actúa como un cliente Y como un servidor Permitiendo así El intercambio directo De información Sin que exista La necesidad De que haya un nodo central O servidor central Que gestione las peticiones Un ejemplo claro de esto Es la propia red torrent Donde tú piensas Que te descargaste una película Pero realmente Te descargaste cinco trollanos Y ya por último Point to multipoint O conexión punto-multipunto Esta se basa En que un único emisor Transmite a múltiples receptores En específico Pero a través de un canal común Ten en cuenta Que puedes pensar Que esto es igual a multicast Pero realmente no es así Ya que como tal Este patrón de distribución De tráfico Se usa en casos Un poco diferentes Al del multicast Digamos en tecnologías De acceso Como las inalámbricas Donde un único transmisor Digamos una antena Se comunica con varios receptores Esto se puede ver tranquilamente En televisión por cable O en conexiones Por internet inalámbrico Digamos en algún área rural Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Vamos a hacer que entiendas De una buena vez Que es una dirección IP Verás Una dirección IP O dirección de protocolo De internet Porque IP son las siglas De internet protocol Es un número único Asignado a cada dispositivo Conectado a una red Que utiliza este protocolo Es decir El protocolo IP Para hacer la comunicación No te preocupes Que esto lo veremos más adelante Este número Además de identificar Al dispositivo en la red Permite saber también Su ubicación Dentro de la misma red Ahora ten en cuenta Estas direcciones Se pueden asignar a los dispositivos De forma estática O dinámica Es decir Una dirección IP estática Es una dirección IP Que nunca va a cambiar Mientras que una dirección IP dinámica Es una dirección IP Que dependiendo del contexto Puede cambiar De forma automática Pero bajo ninguna circunstancia Puede haber más de un dispositivo En una red Con la misma IP Y digo en una red Porque por ejemplo Pueden haber redes internas Donde se usan direcciones IP Reservadas para redes internas Y entre estas redes internas Que no tienen comunicación entre sí Si se pueden repetir IPs Básicamente porque estas No se comunican entre sí Y no se ven directamente Por lo que no hay problema Pero por ejemplo En la red pública Que es internet Aquí directamente No puede haber una IP Igual a otra Porque meramente Habría conflicto Pero bueno Esto de direcciones IP Públicas y privadas Lo veremos en la clase correspondiente No te preocupes Ahora A nivel general Del protocolo IP Tenemos dos posibles versiones De este protocolo Las IPs de versión 4 IPv4 Y las IPs de versión 6 IPv6 Estas dos versiones surgen Porque en un inicio Se trabajaba con IP de versión 4 De hecho Hoy las seguimos usando Lo que ocurre es que cuando se implementó Este sistema de direccionamiento No se contempló la globalización Que hubo en el mundo Y evidentemente Las direcciones IP de versión 4 Si bien se siguen usando hoy por hoy Cada día están más cerca De irse con San Pedro Básicamente porque hay un límite Máximo En el número de direcciones IP Que se pueden asignar En esta versión Y este límite es muy pequeño En comparación con los requerimientos Actuales que tiene el mundo Concretamente el número máximo De direcciones IP versión 4 Que se pueden asignar Son 4.294.967.296 Ni 95 ni 97 96 A lo que tú me dirás ¿Y este número de dónde lo sacas? Te explico Cuando hablamos de direcciones IP De versión 4 Nos encontramos con direcciones De este estilo Es decir Valores decimales Separados por un punto Que realmente no son decimales Como tal Sino que es meramente La forma más simple De poder interpretar Una dirección IP Porque realmente son 4 octetos Que ocupan un total de 32 bits Y es un octeto Porque son 8 bits Por cada fragmento de la IP Es decir Cada fragmento separado por un punto Y como ya sabrás Si hacemos la conversión 8 bits equivalen a un byte Por lo que si una IP Ocupa 32 bits Si hacemos el cálculo Ocuparía 4 bytes De peso Y generalmente nosotros Como te dije La expresamos en decimal Pero el PC no la ve así Este compa las ve como señales Ya sean eléctricas O de luz Y dichas señales Las representamos nosotros Como bits Es decir Uno o cero O un estado O el otro O encendido O apagado O básicamente Hay una señal O no hay señal Por lo que esta IP Si por ejemplo La pasamos de decimal A binario Realmente se vería así Que es como la leería Cualquier dispositivo O sea No va a leer de forma literal Unos y ceros Sino que los unos representan Cuando hay señal Y los ceros cuando no Y te decía Que el número máximo de IP Asignar Era el que te comenté antes Y esto surge por hacer Un cálculo muy simple Que es básicamente Elevar 2 al exponente 32 Y tú dirás ¿De dónde sale este 2? Y de dónde sale el 32? ¿Y por qué no 33? Como los Illuminati Primero El 2 El 2 se debe a su estructura binaria La de la dirección IP Es decir Un estado Y el 32 surge Porque es la longitud máxima De una dirección IP De versión 4 Por consiguiente La cantidad de combinaciones posibles En un sistema binario Se calcula elevando 2 Que representa Los dos posibles estados De cada bit 1 o 0 Encendido o apagado A la potencia Del número de bits disponibles Que en este caso Son 32 bits Por lo que la fórmula Para calcular el número total De direcciones IP De versión 4 posibles Es 2 elevado a la potencia 32 Que nos da pues El número de antes Que entenderás Que no es suficiente hoy en día Y que por eso surgieron Las IPs de versión 6 Pero antes de comentar eso Volvamos un momento A las de versión 4 Fíjate Así hicimos el cálculo general Pero dentro de cada uno De estos octetos Siguiendo el mismo cálculo Podemos trabajar Con un rango decimal Que va desde el 0 Al 255 Siendo así Que todo el rango De direcciones IP Que podemos usar Por lo menos en la versión 4 Sea desde la 0.0.0.0.0 Hasta la 255 255 255 255 255 Y tú dirás ¿De dónde salen estos números? Pues de la misma naturaleza binaria Mi amor Es decir Es elevar los dos posibles estados 1 y 0 Pero esta vez limitándolo Al octeto en cuestión Por lo que elevamos 2 A la octava potencia Lo que nos va a dar 255 Posibles combinaciones De los bits O lo que es igual Y como te comenté antes Que las direcciones IP De versión 4 Van desde la 0.0.0.0 Hasta la 255 255 255 255 O visto en binario Van desde que todos los bits Están apagados Es decir Todos a 0 Hasta que todos los bits Están encendidos Es decir Todos a 1 Uno para todos Y todos para uno Y evidentemente Dentro de este rango Hay rangos que se usan Para un fin u otro Como por ejemplo IPs privadas Y públicas Ya como te dije Eso lo veremos más adelante En su clase respectiva Aunque ten en cuenta Que esto es a nivel de IPs De versión 4 No de versión 6 Ya que como te expliqué antes Las de versión 6 se implementaron Porque las de versión 4 Se están acabando Y no abordaremos mucho En este curso Las de versión 6 Ya aunque sí Son el futuro Pero ese futuro Está llegando Desde que yo nací viejo Así que lo más probable Es que falten muchos años Hasta que en el 100% De las redes Se usa IP versión 6 Por lo que nos vamos a centrar En la que nos sirve ahora Que es la de versión 4 Pero para que sepas Una IP de versión 6 Se ve así Y ya no pesa 32 bits Sino que pesa 128 Por lo que la cantidad De IPs posibles Para asignar Es 2 con potencia 128 Lo que nos da esta cifra Que si la logras pronunciar Te ganas un premio Ahora Ten en cuenta Que todo lo que te expliqué Es a nivel elemental Porque cuando hablamos De IPs de versión 4 Encontramos que esta Tiene una estructura Ya que cada octeto Sirve para algo Pero eso lo veremos Más adelante en el curso Bueno más adelante En la siguiente clase Así que continuemos Muy bien Ya vimos lo que era Una IP de versión 4 Ahora indaguemos Un poco más sobre ella Y sobre otro concepto Que es la máscara Pero bien Pongamos de ejemplo Una IP Digámosla 192.168.33.1 Esta dirección como tal Yo puedo intuir Que es para redes privadas Porque está dentro De dicho rango Rango que te comentaré Más adelante Pero bien Al dividirla Nos encontramos Con que tenemos 4 octetos De 8 bits cada uno Que podemos pasarlos A binario Y como tal Así es como tu PC Entiende esta dirección IP Esto entiendo que ya lo sabes Porque lo comentamos antes Ahora Cualquier dirección IP Se divide en dos Es decir Tiene una parte Que identifica a la red Y otra parte Que identifica al host Dicho de otra forma La parte de red Corresponde a la parte De la IP Destinada a identificar La red Donde esta opera Y la parte de host Se usa para identificar Ese host en específico Que está dentro de esa red Y tú dirás ¿Cómo sello entonces Al ver una IP Cuál es su parte de red Y cuál es su parte de host? Pues es muy simple compadre Para esto el protocolo de internet Es decir la IP Necesita otro elemento Que es la máscara de red Que se expresa en este caso En el mismo formato 4 octetos De 32 bits de peso Total Pero la diferencia con una IP Es que la máscara Primero que todo Va asociada a una IP Y como tal indica Hasta qué parte de la IP Se toma como identificador De la red Y por consiguiente Qué parte es la que queda Despacio Para poder asignar Dichas direcciones A los hosts O meramente en este caso En este ejemplo Identificar cuál es la parte De la IP Que identifica a la red Y cuál es la parte De la IP Que identifica Al nodo en cuestión Que tiene esta IP Y la podemos representar En decimal Al igual que la IP Buen formato CIDR Que hablaremos del más adelante Te estoy mandando para adelante Muchas cosas Pero es que mejor realmente Ir paso a paso Para que lo entiendas bien Pero quédate que es en general Decir exactamente El número de bits encendidos Que conforman la máscara Por ejemplo Si tenemos la IP 192.168.33.1 Con máscara 255.255.255.0 Esto a nivel de decimal Será lo mismo decir en CIDR Que esta IP Tiene máscara Barra 24 Dicho de otra forma Que la máscara Tiene 24 bits encendidos Por lo que esta IP Sus primeros 24 bits Son para identificar la red Y los 8 bits que restan De los 32 Son para asignarlos A los hosts De dicha red Y evidentemente Podemos representar Todo esto en binario Y tú dirás ¿Por qué 255? Y no 254 ¿De dónde sale este número? A ver Este número sale Del resultado De convertir el valor binario De cada octeto Al sistema decimal Si yo convierto Si yo convierto 8 números 1 Es decir 1, 1, 1 Bueno, no lo voy a decir todos Tú entiendes que son 8 unos Del binario al decimal Me da 255 Este cálculo lo puedes hacer online O de una forma mucho más simple Que es separando los 8 bits De cada octeto Y creando una tabla como esta Para pasar los valores binarios A decimales Donde de izquierda a derecha Cada bit tiene un valor Y dicho valor Solamente lo podemos sumar Si el bit está encendido Es decir Si está a 1 Por lo que tendríamos De izquierda a derecha Que cada bit vale 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1 Que básicamente Estos valores vienen De las potencias de 2 Desde 2 potencia 7 Hasta 2 potencia 0 De izquierda a derecha Entonces Si yo tengo este valor En binario Solo sumo los que estén a 1 O sea encendido mi amor Y el resultado es el valor en decimal Y viceversa Si tienes una máscara en decimal La puedes pasar a binario Con esta misma tabla Es decir Hacerlo a la inversa Donde en este caso En base a la tabla Generaríamos un valor binario Es decir Un 1 o un 0 Donde pondríamos un 1 Si el valor que tienes en decimal El de la máscara Es mayor o igual Al valor que tienes en la tabla Y luego de hacer esto Le restamos el valor de la tabla Al valor decimal Y si no es mayor o igual Pues simplemente ponemos un 0 Dicho de otra forma Para la máscara 255 255 2550 Tenemos pues que el 255 Es mayor que 128 Entonces activamos el bit Ponemos un 1 Y le restamos el valor de la tabla Es decir Activamos el bit Pero a cambio de que Nuestro valor decimal original Que era el 255 Pierda dígitos Porque le tenemos que restar El valor donde activamos el bit Es decir En este caso 255 menos 128 Que nos da 127 Y esto hay que seguir haciéndolo Hasta que no tengamos nada Por lo que continuemos ¿127 es mayor o igual a 64? Pues sí Lo mismo Activamos el bit Y restamos Ahora nos quedan 63 63 es mayor o igual a 32 Obvio que yes Activamos el bit Y restamos Nos quedan 31 31 es mayor o igual que 16 Obviamente Pues activamos el bit Y restamos Nos quedan 15 15 es mayor o igual que 8 Obvio que yes Activamos el bit Y restamos Nos quedan 7 Si este es mayor o igual que 4 Obvio que no es Obvio que no es Activamos el bit Y restamos Nos quedan 3 3 es mayor o igual que 2 Pues según lo que me explicaron de pequeño Sí Por lo que activamos el bit Y restamos Y finalmente Nos queda 1 tanto en la tabla Como último valor Como 1 en nuestro valor original Que era 255 Al que le restamos todo lo anterior Y como te dije Si es mayor o igual Ponemos 1 Por lo que en este caso No es mayor Pero sí es igual Así que activamos el bit Y restamos Es decir Restamos 1 a 1 Lo que nos da 0 Y ya no tenemos con qué seguir operando Por lo que finalizamos el cálculo Y básicamente así convertimos 255 De decimal a binario Que son básicamente 8 números 1 8 bits Encendidos Ahora entendiendo esto Si yo por ejemplo Te doy esta máscara de red En decimal Tú haciendo este cálculo Te darás cuenta De que esta máscara Tiene 25 bits encendidos Ya que 255 En los primeros 3 octetos Es la suma de todos los valores Porque todos los bits Están encendidos Y 128 en este caso Es la suma del primer bit De izquierda a derecha Porque es el único que está encendido Ahora En formato 6 de R Sería tan simple Como poner barra 25 Porque esa sería la secuencia de bits Que están encendidos Para la parte de red Por lo que la máscara 255 255 255 128 Tiene 25 bits encendidos Para la parte de red Y tanto si te la doy en binario Como en decimal Tú ya sabes pasarla de un sistema a otro Y comprender este funcionamiento O esto mismo Podrías hacerlo más fácil En el convertidor online Que tenemos en tools.gigsec.com Pero por lo menos de forma manual Ya lo sabes hacer, papá Y te digo Esto tiene mucho que ver con el subnetting Pero como este es tu primer acercamiento A las redes Si te meto subnetting Directamente te mato, papá Entonces eso lo guardaremos En otro curso Obviamente subnetting Enfocado en hackinético Porque aquí no nos interesa Instalar redes Aquí solamente vamos a ver Los temas enfocados A lo que tú necesitas saber Para hacer tu trabajo En ciberseguridad Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hagamos que tu profesor de redes Me odie Verás Antiguamente las direcciones IP Se clasificaban en clases Clasificaban en clases Curioso Y estas clases eran La clase A B C D Y E Como la vez de Darío mi rey Clasificación que hoy por hoy Pues no es nada útil Y si tú eres un profesor de redes Y me estás escuchando Actualízate Ya no sirve esta clasificación Verás Este método antiguo Divide el espacio De las direcciones IP Es decir Todo el rango posible De direcciones IP Versión 4 Y las clasificaba en 5 A, B, C, D y E Y esta clasificación surgió Para poder satisfacer Las necesidades que tenían Las empresas De implementar redes De diferentes tamaños Por ejemplo La clase A Estaba destinada A unas pocas redes Con gran número de hosts La clase B Estaba orientada Para organizaciones De tamaño medio La clase C Para redes pequeñas La clase D Estaba reservada Para multicast Y la clase S Reservó para un uso futuro A nivel de experimentación Pero como te digo Esta clasificación Hoy por hoy Casi que no sirve Y en su lugar Se implementó el CIDR Que si Tiene nombre de cepa de virus Pero no es eso CIDR es un método Más reciente Y mucho más flexible A la hora de la gestión Y asignación De direcciones IP Versión 4 Y se implementó Para retrasar un poco El agotamiento De este espacio De direcciones IP De versión 4 Que como te comenté Pues ahora mismo Se están haciendo malabares Con las direcciones IP De versión 4 Porque realmente no alcanza Y es por eso Que poco a poco Estamos cambiando A direcciones IP De versión 6 Pero bueno Retomando En CIDR Se cubre de mejor manera La necesidad Que tenga una empresa De montar una red Ya que si lo comparamos Anteriormente Con la clasificación De direcciones IP La del principio Notaremos que esta clasificación Como comentamos En clases pasadas Nos implicaba una máscara De subred Pero en este caso Predeterminada Que en este caso Por ejemplo Barra 8 para la clase A Barra 16 para la clase B O barra 24 para la clase C Y que evidentemente Este tipo de máscara Definía cuántos hosts O cuántas subredes Podíamos crear Ya que por ejemplo Si en CIDR Quisiéramos digamos Una red Donde quisiéramos 500 direcciones IP Bajo la clasificación antigua Tendríamos que hacer uso De una IP de clase B Donde claro Lograríamos el objetivo Pero se quedarían Muchas direcciones IP Sin usar En este caso con CIDR Podríamos recibir un bloque Como por ejemplo 198.51.100.0 Con máscara Barra 23 Que si lo descomponemos Nos dan exactamente 512 direcciones Lo que se ajusta mucho más A los requerimientos iniciales En fin Con lo que quiero que te quedes Es que la clasificación antigua Era muy estricta y lineal Por lo que no era la más óptima Y estábamos limitados A máscaras de sus redes Como barra 8 Barra 16 O barra 24 Cosa que en CIDR Pues no pasa Porque por aquí podemos usar Cualquier tipo de longitud A nivel de prefijo De la máscara Es decir Barra 23 25 26 1 7 Lo que nos dé la gana viejo Para ajustar precisamente El número de direcciones IP Necesarias Con lo que conseguimos Que la configuración Sea mucho más óptima Y esto te lo comento Porque posiblemente En redes empresariales Si llegas a ver segmentos De red Que no tengan máscara Ni 8 Ni 16 Ni 24 Sino por ejemplo Máscaras barra 23 Barra 12 Barra 15 Entre muchas otras Ya que actualmente CIDR es la que se usa Porque es mucho más óptimo Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora De los tipos de direcciones IP Que existen A nivel de direcciones IP Versión 4 Y ten en cuenta Que estos tipos de direcciones IP Que vamos a ver Están más que todo Relacionados con los patrones De tráfico Es decir De qué forma se envía Y sobre todo Quien recibe la información En la red Así que let's go Tenemos las direcciones Unicast Que se utilizan Para comunicaciones directas Entre un emisor Y un receptor De forma única Ten en cuenta Que estas son las más comunes Y se utilizan Para el tráfico De red estándar Incluyendo por ejemplo La navegación web En la mayoría de comunicaciones Cliente-servidor Y es la que posiblemente Tú en este momento Estés usando Así que dale las gracias Siguiente Las direcciones de Broadcast Estas se utilizan Para enviar datos A todos los dispositivos Dentro de una red O subred específica Al mismo tiempo Por ejemplo La dirección IP 192.168.1255 Con máscara barra 24 Es decir Máscara 255.255.255.255.0 Sería la dirección de Broadcast Ya que la dirección de Broadcast Siempre es la última dirección Disponible Tanto en una red Como en una subred Siguiente La dirección de Multicast Esta permite la entrega De información A un grupo en específico Dentro de una red Es decir Un solo paquete enviado A una dirección Multicast Puede ser recibido Por todos los nodos Que sean miembros De un grupo Multicast Siguiente Direcciones de Loopback Este es el ego De las redes Porque básicamente Una dirección de Loopback Se utiliza para que el sistema Se envíe mensajes A sí mismo Y el rango de IPs Versión 4 Disponibles para Loopback Van desde la 127.0.0.0 A la 127.255.255.255.255 Es decir Cualquier dirección Que tú uses en este espectro Pues vas a apuntar a ti mismo Y por lo general Se suele usar la 127.0.0.1 De forma común Pero no tiene por qué Tú puedes usar la que te dé la gana En ese espectro A nivel de Loopback Ahora Estas serían las direcciones Relacionadas con el tema De los patrones De distribución de tráfico Pero de igual forma Podemos mencionar Otro tipo de direcciones IP Versión 4 Que te puedes conseguir En tu trabajo Y son las siguientes Tenemos direcciones privadas Que son básicamente Rangos de direcciones IP Reservados para un uso interno Es decir Direcciones IP Que no son enrutables En internet Por lo que son direcciones Que bajo ninguna circunstancia Te vas a conseguir De forma pública en internet Que son básicamente Los que ves por pantalla Ya entendiendo esto Podrás ver un poco La vergüenza ajena Que dan algunos ponquecitos Cuando dicen que te van a hackear Y mandan el exploit A la 192-168-11 Siguiente Direcciones de red Básicamente la dirección de red Es la primera dirección De esa red O subred Con la que podemos identificar Esa red O subred Y no se asigna Ningún dispositivo individual Por ejemplo De la dirección IP 192-168-10 Con máscara 24 La dirección de red Sería 192-168-10 Porque es la primera dirección IP Disponible Y esta como te digo No se asigna Ningún dispositivo Sino que como tal Es la que identifica A la red Esto es muy básico Y es elemental Que lo tengas en cuenta Sobre todo Para temas de pivoting Cuando estés haciendo Por ejemplo Una auditoría Seguidamente Tenemos direcciones experimentales Y de uso futuro Que corresponden Al siguiente rango Que ves por pantalla Y estas están reservadas Para un uso futuro O de mera experimentación Bueno futuro Esta cosa lleva años Diciendo que van a usarla En el futuro A ver cuando llegue al futuro Y como tal No están destinadas Al uso general en internet Por lo que las marginan Un poquito A la hora de asignar direcciones Debido a su naturaleza Especializada Pobrecita wey Deben tener traumas Siguiente Direcciones CGNAT CGNAT significa Carrier Grade NAT Y esta es una tecnología Que están adaptando Muchos ISP Verás Como ya te dije Las direcciones IP Versión 4 Se están acabando Y para evitar esto Muchos proveedores de internet Lo que están haciendo Es compartir una misma IP pública Es decir una IP de salida de internet Para muchos de sus clientes Es decir Que tu IP pública La puedes tener tú Y 100 personas más Tranquilamente Esto tiene sus ventajas Y sus desventajas Pero como tal La dinámica es muy simple Tú tienes tu router Que separa tu red interna De internet Pero este router a su vez Forma parte de otra red Que sería la red CGNAT De tu proveedor de internet Donde estaría tu router Y muchos otros routers De más clientes de ese proveedor Donde todo ese tráfico Sale a internet A través de otro router Y dentro de esta red O sea la que está Antes de internet Y la que está después De tu router La CGNAT Se maneja el siguiente rango De direcciones IP Es decir La 100.64.0.0 Con máscara barra 10 En CIDR Que de hecho esto te lo explico En el curso Ciberseguridad y Privacidad 101 Así que míratelo Donde por ahí También te expliqué Cómo puedes ver Si tú perteneces A una red CGNAT Ya que por ejemplo Yo pertenecía a una red CGNAT Y era un dolor de cabeza Porque por ejemplo Otros clientes Que estaban usando mi IP pública Pues hacían desastres viejo Y a lo mejor Yo me metía a un sitio web Y mi IP estaba baneada Y yo no sabía por qué Y era porque estos compadres Estaban haciendo desmadre Entonces al final Tuve que llamar a mi proveedor De internet Y pagar al mes un extra Para que me dieran una IP pública Únicamente para mí Obviamente que fuera dinámica Pero que ya no estuviese en CGNAT Y eso fue maravilloso Y ya por último Tenemos las direcciones IP públicas Que estas abarcan Todas las direcciones IP disponibles Quitando todas las que ya vimos Y son todas esas direcciones Que puedes conseguir Tecnodos dentro de internet Porque son públicas Y sobra decir Que todas estas direcciones Como te dije antes Se pueden asignar De forma dinámica O estática Por lo que si alguien Te viene a amenazar De que sabe tu IP Viejo posiblemente Tu IP sea dinámica Así que reinicias tu router Y tu IP se cambia O sea que Relájate Y tampoco pasa nada Porque alguien sepa tu IP O sea los que van diciendo Que pueden hacerte cosas Esa gente con suerte Sabe instalar Windows Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De lo que es una dirección MAC MAC son las siglas De Media Access Control O Control de Acceso al Medio Viejo Y tú dirás ¿A qué medio? Pues buena pregunta la verdad Una dirección MAC Es un identificador único Asignado a una interfaz de red Que esté conectado a un dispositivo Cada interfaz de red Va a tener su propia MAC No es como que solamente Un dispositivo tenga una sola MAC Tendrá el número de MACs Como interfaces de red tenga Y este número de identificación Es como el número de serie De un coche Único y fijo Asignado por el fabricante De la interfaz de red Y bajo ninguna circunstancia Puede cambiar A nivel de hardware A nivel de software Si se puede cambiar Pero este cambio Suele ser temporal Y puede acarrear bastantes problemas Principalmente de conflicto Ahora Una dirección MAC Está compuesta por 48 bits O 6 bytes Que generalmente se presentan En formato hexadecimal Por ejemplo Un ejemplo válido de dirección MAC Puede ser la que ves en pantalla Donde a su vez a esta belleza La podemos dividir Es decir Los tres primeros bytes Conocidos como OI Como si en francés UI Perdón OI son las siglas De Organizational Unique Identifier Y básicamente identifican Al fabricante del dispositivo O sea de la interfaz de red Que tiene esta MAC Mientras que los tres últimos bytes Son asignados de forma única Para cada dispositivo del fabricante Dicho de otra forma Con los tres primeros bytes De una dirección MAC Tú puedes saber quién la fabricó Y ten en cuenta Que una dirección MAC Se diferencia de una dirección IP Ya que la IP se utiliza Más que nada en la comunicación A través de redes más grandes Interconectadas como Internet Que obviamente No es solamente en Internet En redes internas También se puede Es evidente Pero las direcciones MAC Al operar en la capa De enlaces de datos Facilitan más que nada La entrega de paquetes Dentro de una red local Además que en conjunto Con las direcciones IP Son usadas por otros protocolos Digamos el protocolo ARP Del que hablaremos Más adelante todo en Guri Pero con lo que quiero que te quedes Es que las direcciones IP Se asignan a nivel lógico Y las direcciones MAC Se asignan a nivel físico Ya que van ligadas Sí o sí a una NIC O sea una Network Interface Card O una interfaz de radio O como le quieras decir Y sobre todo Una MAC no puede cambiar A nivel físico Ya te dije que a nivel de software Se puede cambiar Hay formas de hacerlo Pero no es lo más óptimo Y si se llega a hacer Es más que nada Para hacer procedimientos muy puntuales Cosa que no pasa Con las direcciones IP Que estas mismas Pueden ser dinámicas o estáticas Pero una dirección IP No tiene por qué estar sujeta Siempre a un mismo dispositivo O a una misma interfaz de red Cosa que la MAC sí Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora del modelo OC OC Que depende como lo digas Puede sonar un poquito raro Son las siglas de Open System Interconnection Y es un modelo conceptual El modelo OC Fue creado por la Organización Internacional Para la Normalización O mejor conocida como la ISO En pocas palabras La ISO Creó el OC Este fue desarrollado en 1984 O sea ni tú ni yo habíamos nacido O bueno no sé tú Y como te digo es un marco de referencia Que desglosa de una forma muy simple En siete capas Cómo se realiza una comunicación en una red Cada capa tiene un conjunto de funciones en específico Las cuales trabajan conjuntamente Para facilitar la comunicación de extremo a extremo A través de una red Tú imagínate que quieres enviar un mensaje en una botella A través del océano Pues el modelo OC Sería como dividir ese océano En siete capas de agua Cada una con una corriente en específico Que llevaría el mensaje a su destino final Y que cada una necesitaría de la otra Igual que yo contigo Que te necesito para ser feliz Bien Este modelo como te dije Se divide en siete capas Indagaremos en cada una en las siguientes clases Pero de forma breve La capa 1 Que es la capa física Es la base del modelo Básicamente la encargada de la transmisión y recepción de los datos En este caso datos sin procesar Y lo hace a través de medios físicos Como cables, fibra óptica o señales inalámbricas Para el ejemplo anterior Es equivalente a decidir si nuestra botella viajará por el aire, por el mar o se lanzará manualmente La siguiente capa es la capa 2 La capa de enlaces de datos Que esta capa se asegura de que los mensajes se transmitan sin errores Entre los dispositivos que se van a conectar Para el ejemplo anterior Es como si empacáramos nuestro mensaje en una botella prueba de fugas Y la juntáramos instrucciones De cómo será abierto correctamente Para que no la rompan Luego tendríamos la capa 3 La capa de red Que esta gestiona la ruta más eficiente para que el mensaje llegue a su destino Siguiendo con el ejemplo Es como elegir la corriente oceánica más rápida Para que nuestra botella llegue a su destino Ascenderíamos a la capa 4 La capa de transporte Aquí la información suele dividirse en varias partes Para que la comunicación sea más rápida y más efectiva Siguiendo con el ejemplo anterior Es como si en nuestra botella cada pedazo del mensaje Estuviese numerado y ordenado Para que llegue más rápido al destino Y como está numerado y ordenado El destinatario puede ensamblarlo Cuando lo reciba Ascenderíamos a la capa 5 La capa de sesión Donde se establecen, administran y terminan las sesiones Entre los hosts finales Que se están comunicando Con el ejemplo que estamos trabajando Imaginemos que en esta capa se verifica que la persona Que se encuentra en la botella Realmente es el destinatario correcto Antes de que por ejemplo le permitamos abrir la botella Y si no lo es pues le mandamos un tsunami Y aquí no pasó nada Siguiente La capa de presentación Esta asegura que los datos estén en el formato adecuado Para que el receptor pueda entenderlo Actúa más o menos como un traductor Digamos por ejemplo que el mensaje que está en nuestra botella Está en español Pero el compa que lo va a recibir solamente habla inglés Esta capa sería como incluir un diccionario O guía para traducir dicho mensaje O directamente lanzar la botella al mar con un compa que hable dos idiomas Como tú quieras mi rey Y por último Tenemos la capa 7 La capa de aplicación Que esta es donde reside la interfaz con el usuario final Y donde se proporcionan servicios de red directamente al usuario Un ejemplo de esto sería un navegador Y volviendo con nuestro ejemplo Este sería el momento en el que el destinatario lee y comprende el mensaje Completando hacia el viaje de nuestra botella Y obviamente la recicla Porque cuidamos el planeta, ¿no? Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora de los componentes hardware que componen una red Y como entenderás que forman parte de la capa 1 Del modelo OC Y del modelo TCP Aunque este último la mezcla con otra Pero no pasa nada Aquí lo perdonamos Debes entender que cuando hablamos de componentes hardware En la mayoría de casos también tendrán una parte de software Porque es evidente Sin un buen software que pueda administrar dicho hardware Pues el hardware es tan útil como preocuparse en la vida O sea, nada Empecemos pues por los switches y los hubs Estos conectan dispositivos en una misma red Permitiendo así que múltiples dispositivos Como computadoras o impresoras Se comuniquen directamente entre sí La diferencia entre un hub y un switch Es que el hub es tan útil hoy como un peine por un calvo O sea, nada Ya que como tal un hub solamente actúa en capa 1 Y recibe los datos Que realmente aquí los llamamos frames Y este man se los manda a todos los dispositivos que estén conectados a él Y ya el dispositivo que va a recibir el dato es el que dice Ey, esto es mío Y lo toma Pero en general todos los dispositivos conectados a él reciben la información Lo cual no es algo muy óptimo Es como estar en una calle llena de gente Y gritar un nombre Para que la persona que se llama así voltee ¿Funciona? Sí ¿Es óptimo? Pues no Pero para eso apareció el switch Que hace prácticamente lo mismo Aunque este adicionalmente actúa en capa 2 Y la principal diferencia es que el switch contiene un sistema operativo Lo que hace que el defecto de ser tonto que tiene el hub Este no lo tenga Ya que el switch en este caso solamente enviará el paquete al dispositivo de destino Es decir Recibe el paquete por el puerto donde está conectado el dispositivo emisor Y lo envía al receptor por el puerto donde está conectado este dispositivo Cosa que los demás dispositivos conectados a este switch No se enteran de esta comunicación Y esto lo logra hacer el switch gracias a que recopila la dirección MAC De los dispositivos conectados a él Con lo que le es fácil identificar de forma única A qué dispositivo debe enviar la petición Ya que eso se indica en el paquete Que eso lo veremos más adelante Tú no te preocupes Yo no soy como tu profesor de redes Yo sí te explico bien Y lo más probable es que hoy en día te consigas más que nada switch En redes empresariales Y si por ejemplo ves que en tu empresa aún usan hubs Pues mejor renuncia viejo No me caso Luego estarían los puntos de acceso O los access points Si nos queremos poner aquí veriblingues Los puntos de acceso son tu vida Literal Porque son los que han permitido generar conexiones inalámbricas Entre dispositivos Posiblemente te los llegues a encontrar referenciados como WAP Que son las siglas de Wireless Access Point O puntos de acceso inalámbrico viejo Ya que los dispositivos anteriores que vimos Tanto el switch como el hub Principalmente funcionan a través de cableado En este caso los puntos de acceso no Aquí todo es inalámbrico Por lo que permite conectar múltiples dispositivos De forma inalámbrica Y como entenderás esta vía se opera tanto en capa 1 como en capa 2 Y es evidente Que esta mejora a nivel de la comunicación También trajo sus desventajas Porque claro Nos quitamos los cables Pero por ejemplo si hay más distancia Entre el WAP y los dispositivos Esto puede afectar a la comunicación Ya que en este caso la información se envía por el aire Y no por un cable Adicionalmente que existen muchos más riesgos a nivel de seguridad Ya que de igual forma Los datos enviarse por señales Estas señales pueden ser capturadas por alguien Y puede empezar a leer el tráfico Si este no está cifrado Y digo leer porque ya realmente cualquiera puede capturar este tipo de tráfico La cosa es que si está cifrado Pues de poco le va a servir Porque no lo va a poder leer Pero lo que comentamos antes Es la base fundamental de ataques como man in the middle Y finalmente Tenemos al rey de la fiesta El router O router Como le quieras llamar En pocas palabras un router divide redes Es decir Es el encargado de separar por ejemplo Tu red interna De internet De hecho sin un router Tú no puedes salir a internet Directamente Así que vete ahora mismo a tu router y dale las gracias ¿Ya fuiste? Ok, continuemos Adicionalmente a esto Un router se encarga de reenviar los paquetes Y sobre todo encaminarlos Quédate con esta palabra porque la vas a usar mucho en el futuro Y los encamina para que lleguen a su destino final Y se aplica a recibir la respuesta Esta belleza opera principalmente en la capa 3 Y siempre incluye una tabla de rutas Que son las tablas que el router va a seguir para reenviar los paquetes Esto cuando trabajes en pentesting lo vas a tener que tocar bastante Por ejemplo para hacer pivoting Y por ejemplo seguir auditando activos que no estén en el segmento de la red Al que tú directamente tienes acceso Pero bueno, esto es otro tema Te pongo un ejemplo para dejar más claro el tema de los routers Ten en cuenta que cuando tú quieres obtener un recurso de internet Tu router se va a comunicar con otros routers De otras personas Y obtener por defecto la mejor ruta Para que tu petición consiga llegar al servidor de destino Y que éste te pueda responder con el recurso que tú solicitaste Así que tu router usa otros routers Y los otros routers usan el tuyo Para estar continuamente manteniendo una comunicación Donde se reparten entre todas las partes información Y eso amigo mío se llama internet Ahora ten en cuenta que un router por lo general suele integrar tanto un access point como un switch Esto actualmente Y por eso es que tú no necesitas tener digamos en tu casa un access point por separado Y un router Para salir a internet y conectar tus dispositivos de forma inalámbrica Sino que todos estos componentes ya vienen incluidos dentro del propio router Dentro de su propia carcasa por así decirlo Así que la próxima vez que reinicies el router Ten en cuenta que no solo reinicias un router Sino varios componentes más Y obviamente Existen más componentes hardware Pero para lo que nos incumbe en este curso Enfocado a la ciberseguridad Estos son los que principalmente llegarás a ver Ya que sí Por ejemplo podríamos nombrar un firewall Pero siendo completamente realistas hoy por hoy Lo más probable es que los firewalls que llegues a ver Sean a nivel de software No de hardware Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora de los puertos De estos no Básicamente un puerto en este contexto Vendría siendo como una especie de canal De entrada y salida de datos Para permitir por ejemplo aplicaciones o servicios Comunicarse con entidades fuera del dispositivo a través de ellos Pongamos un ejemplo Imagina que estás en una oficina de correo Y esta tiene múltiples ventanas Cada una dedicada a un tipo de servicio postal en específico Puede de forma similar funciona un puerto de red Es básicamente esa ventanilla virtual Con la que por ejemplo un dispositivo externo se puede comunicar con el tuyo Y enviándote una petición específicamente a tu IP Por dicho puerto Ahora ten en cuenta El rango total de puertos disponibles Tanto para el protocolo TCP y derivados Como para el protocolo UDP y derivados Es de 65.536 puertos Sí, 36 En la mayoría de lugares te dirán que el número máximo de puertos Es 65.535 Pues aquí no viejo Aquí son 36 ¿Y por qué? Pues porque sí Ahora en serio Son 65.536 y no 35 Porque el puerto 0 se cuenta Pero ten en cuenta que este puerto se suele reservar Para usos específicos Y de forma estándar no está asignado a ningún tipo de servicio Aunque técnicamente esto no lo exime de que esté dentro del espectro de los puertos disponibles Para ser usados Por lo que oye El puerto 0 lo puedes usar Yo no seré quien para decirte que no Ahora Los puertos a su vez podemos dividirlos en tres principales categorías La primera sería los puertos bien conocidos Will Know Ports Que van desde el puerto 0 al 1023 Y estos puertos están asignados por la IANA Que lo comentaremos en la siguiente clase Tú don't worry Y lo que hace es relacionar un servicio que usa protocolo en específico Con un puerto en específico Pero como te digo esto te lo voy a explicar después Luego Tendríamos los puertos registrados Que este rango va desde el 1024 al 49151 Y son puertos que tienen mucha más flexibilidad que los anteriores Aunque realmente esto es más que todo estándar Porque tú puedes realmente usar el puerto que te dé la gana No te va a pasar nada Y ya por último Tenemos los puertos dinámicos o privados Y que estos van desde el puerto 49152 al 65535 Y por lo general estos puertos suelen ser usados de forma temporal Digamos por algún servicio A la hora de por ejemplo hacer una conexión puntual Que no requiere un puerto en específico Digamos que son como la banca de los puertos Están ahí por si acaso Pero con lo que quiero que te quedes Es que un puerto Es por decirlo así esa ventana en tu dispositivo Que te permitirá a través de él recibir y enviar datos Y técnicamente viejo Si tú me estás escuchando ahora es porque tienes un puerto abierto Por lo menos uno Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora de lo que es un protocolo Porque esto lo confunde mucha gente Y llama protocolo a casi todo Pero esto es Hicksick papá Y aquí te vamos a enseñar las cosas como son Así que let's go Un protocolo de red define el formato y el orden de los mensajes A nivel de intercambio entre dos o más entidades Que se puedan comunicar Así como también las acciones a tomar durante la transmisión Y recepción de dichos mensajes Básicamente compadre El protocolo es el que va a establecer las directrices Por las cuales se va a regir la comunicación Por ejemplo Imagina que estás enviando una carta Para enviar dicha carta debes escribir la dirección del destinatario De una forma específica Posteriormente colocarle un sello Exactamente en el lugar correcto de la carta Y finalmente entregarla al sistema postal Para que la puedan procesar Y lo que seguiste fue una especie de estándar Ya que si el sello está puesto de una forma que no es Pues no la puedes enviar O si directamente pones una dirección errónea Pues tampoco va a funcionar El envío de la carta De forma similar funcionan los protocolos Ya que estos aseguran que los datos sean enviados y recibidos De acuerdo con un estándar Que puedan entender ambos Tanto el emisor como el receptor Ahora Actualmente existen muchos protocolos Donde cada protocolo actúa en una capa diferente Tanto del modelo OSI Como del modelo TCP y P Para repasar algunos Digamos en la capa de aplicación Que recuerda que es la más cercana a nosotros A los humanos A la capa 8 En la capa 7 tenemos protocolos pues de eso De aplicación Como HTTP SMTP FTP O meramente DNS Luego en la capa de transporte tenemos otros protocolos Que funcionan como base para los protocolos que están más arriba Es decir que los que están en la capa de aplicación Pueden partir de reglas predefinidas en protocolos de la capa de transporte Lo dije muy rápido perdóname Y por aquí nos encontramos protocolos como TCP y UDP Y si bajamos una capa más Digamos a la capa de internet Nos conseguiremos con el protocolo IP Es decir Internet Protocol Que como ya sabes esta belleza Es el encargado de direccionar y enrutar los paquetes Desde su origen hasta su destino Y como te digo En este caso los protocolos de capas inferiores Suelen servir como base para los protocolos de las capas superiores Por lo que si podemos considerar un protocolo como el más elemental de todos O el pilar fundamental de cualquier tipo de comunicación Este es el protocolo IP Ya que a raíz de él se generan protocolos como TCP y UDP Y a raíz de estos dos se creen otros protocolos Que usamos en el día a día Como los que te comenté al principio Que vemos en la capa de aplicación Así que ya estás tardando en darle las gracias Al protocolo IP Pero con lo que quiero que te quedes Es que un protocolo como tal tú no lo vas a llegar a consumir Es más que todo un paradigma Unas reglas o características que se tienen que seguir A la hora de hacer una comunicación Y esto es importante que lo tengas en cuenta para las futuras clases Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora de lo que es un servicio en red Un servicio es una función ofrecida por un dispositivo Para otros dispositivos Dentro de una misma red O a través de internet Estos servicios pueden incluir Pero no se limitan A compartir archivos Impresoras Coros electrónicos Bases de datos Acceso a administración remota Acceso a sitios web Y demás Imagina un servicio como si fuese un restaurante Que está en una ciudad El restaurante ofrece comidas Que serían las funciones del servicio A los diversos clientes Que entren al restaurante Los clientes podrían ser otros dispositivos Dentro de la red Que consumen la comida O sea, consumen las funciones Y lo hacen a través de enviarle peticiones A través de una ventana Al restaurante La ventana en este caso sería el puerto Y si la ventana está cerrada O sea, el puerto está cerrado Pues los clientes se quedan con hambre Ten en cuenta que los servicios en red Se basan en una arquitectura Cliente-servidor Donde es el servidor El dispositivo que proporciona el servicio Y el cliente El dispositivo que solicita este servicio Y ten en cuenta que esta arquitectura Se usa prácticamente En todo internet Con algunas excepciones Ahora, ten en cuenta algo Antes vimos que era un protocolo Y debes entender que un protocolo Y un servicio No son iguales Más sin embargo Si quiero dejarlo claro Porque realmente es bastante absurda La cantidad de lugares Donde se confunden estos términos E incluso en universidades Ya que suelen decirte cosas Como por ejemplo El puerto 80 Lo usa el protocolo HTTP Como Apache Y a ver Si alguien dice esto Pues se puede entender Lo que quiso decir Pero realmente esto no es así Para este ejemplo puntual En este caso Apache Es un servicio Un servicio que usa las normas Establecidas en el protocolo HTTP Pero como tal un protocolo No es consumido por ningún usuario De forma directa Porque como te dije Un protocolo es más que nada Un paradigma Y no algo que tú Tangiblemente puedas consumir Ya que lo que tú realmente Como usuario puedes consumir Es un servicio que use estas reglas De dicho protocolo Por lo que la forma correcta De decir El puerto 80 Lo usa el protocolo HTTP Como Apache Sería decir en este caso El puerto 80 Es usado por el servicio Apache Que implementa el protocolo HTTP Ya que esto aclara Que el puerto está asociado Con una aplicación O servicio en específico Digamos un servidor web En este caso Que espera y procesa Las comunicaciones De acuerdo al protocolo HTTP En este caso igualmente Ya que te recuerdo Nuevamente Un protocolo Es un conjunto de reglas Y convenciones Que determina Cómo se transmite la información Entre dispositivos en una red Mientras que un servicio Como tal se refiere a una función O conjunto de funciones Que se ofrece en un servidor Para los clientes A través de una red Y evidentemente No son lo mismo Esto es importante Que lo comprendas viejo Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De la asignación Que existe Para los diferentes puertos Verás Cuando llegamos A la capa de transporte Tanto del modelo OSI Como TCPIP Los protocolos Se identifican De forma estandarizada Esto gracias A organizaciones Como IANA Que está en la autoridad De números asignados De internet Sí, existe algo para eso Y esta belleza Relaciona un servicio Con un número de puerto En específico Donde este servicio Debería correr Y digo debería Porque perfectamente Puede correr ahí o no Es decir Si yo por ejemplo Pongo correr un servicio En un puerto Que no es el suyo Por estándar No es como que la IANA Me va a dar casa O sea yo lo puedo hacer Y de hecho en varias circunstancias Es útil Sin embargo de forma estándar La siguiente relación Puerto-servicio Que te explicaré Es la que te conseguirás Al trabajar Muy posiblemente Y ten en cuenta Que no hablaremos de todos Sino de los más relevantes Para Pentesting Y además Ten en cuenta Que te digo relación Puerto-servicio Y no puerto-protocolo Porque realmente Como ya vimos El protocolo define Cómo se comunican los datos Son esas reglas o instrucciones Que definen el tipo de comunicación Y no es que como tal El protocolo use el puerto Ya que el puerto Es usado por el servicio Así que con esto aclarado Vamos a verlos El puerto-21 Que se relaciona Con el protocolo FTP Y donde posiblemente Te encuentres servicios Como BSFTPD Pro-FTPD File-Silla-Server Y demás servicios Que sigan las órdenes Del protocolo FTP Siguiente El puerto-22 Relacionado con SSH Donde te puedes conseguir servicios Como OpenSSH O Putty Si el nombre es raro Pero es un buen cliente SSH Siguiente Puerto-23 Relacionado con Telnet Que es la versión primitiva De SSH Y que aunque es muy inseguro Pues se sigue usando En muchas empresas Tristemente 25 Para el protocolo SMTP Y te puedes conseguir servicios Como Microsoft Exchange PostFix Sendmail Y demás Siguiente Puerto-53 Principalmente orientado Para el DNS Y te puedes conseguir servicios Como Bind Microsoft DNS Unbound Y demás Siguiente Puerto-80 Y Puerto-443 Esto se relaciona Con el protocolo HTTP Y HTTPS Correspondientemente Corriendo por estos puertos Te puedes conseguir servicios Como Apache NGICS YIS Bueno IIS Como le quieras decir Siguiente Puerto-110 Y 143 Estandarizado para los protocolos POP3 E IMAP Protocolos de correo Y te puedes conseguir servicios Como DOPCODE Microsoft Exchange Y demás No sé cuántas veces Y demás he dicho Siguiente Puerto-135 Relacionado con RPC Y no suena parecido Pero no es para resucitar ¿Dónde te podrías conseguir servicios Como DECOM? Principalmente en sistemas Windows Siguiente Puerto-139 Y 445 Relacionado con SMB O Samba En Linux Muy posiblemente en tu carrera En ciberseguridad Llegas a usar muchas veces El Eternal Blue Contra algún servicio Que corra en este puerto Un SMB Evidentemente Siguiente Puerto-161 Relacionado con el protocolo SNMP Y te puedes conseguir por ejemplo NetSNMP En Linux O SNMP A secas En Windows Siguiente Puerto-1433 Este generalmente lo usa El sistema gestor de bases de datos De Microsoft Es decir Microsoft SQL Server Siguiente El puerto-3306 Este usualmente lo suele usar El sistema gestor de bases de datos MySQL Siguiente El puerto-5432 Sí, el 5-4-3-2 Generalmente lo usa PostgreSQL Siguiente Puerto-3389 Generalmente lo usa RDP Y principalmente lo verás En sistemas Windows Y es bastante común Que lo llegues a ver En redes corporativas Ya que ahí se usa mucho El acceso remoto Siguiente Puerto-6379 Orientado principalmente a Redis Siguiente Puerto-27017 Relacionado generalmente Con MongoDB Y finalmente Este no es tan común Pero a la vez sí Me explica horrible Lo sé Pero lo que voy es que No es tan común Para que lo veas todos los días Pero sin embargo Puede que te aparezca Y es el puerto-9200 Y 9300 Que se relaciona principalmente Con Elasticsearch Mi consejo Vuélvete a ver este video Y anota todos los puertos Con sus respectivos protocolos Y potenciales servicios Porque esto sí o sí Lo vas a llegar a usar Independientemente de donde trabajes papá Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora de ARP ARP es el protocolo De resolución de direcciones Y básicamente actúa Como un traductor Entre dos sistemas De direcciones diferentes Utilizados en una red Que son las direcciones IP Que como ya comentamos Identifican un dispositivo En una red A nivel lógico Y las direcciones MAC Que identifican dispositivos A nivel de hardware Pero pongamos un ejemplo A Logitech Tú imagina que llegaste A un país extranjero Donde no conoces El idioma local Y tú todo inocente Necesitas encontrar A una persona específica ARP sería como ese intérprete Que traduce tu petición A un idioma En que los locales Lo pueden entender Quitando esa responsabilidad De ti Y permitiéndote conectar Con la persona que buscas Y básicamente esto hace ARP Ya que cuando un dispositivo En una red local Necesita comunicarse con otro Este sabe la dirección IP De destino Pero no su dirección MAC Correspondiente Y aquí es donde entra ARP Y nos soluciona la vida viejo Ya que ARP envió un mensaje A ARP Broadcast A todos los dispositivos A modo de pregunta Y pregunta algo más o menos Como Compadres ¿Quién tiene esta IP? Si la tienes responde con tu MAC ¿O no te hablo? Y cuando el dispositivo Con esa dirección IP Recibe este mensaje Responde con su dirección MAC Permitiéndole hacia el dispositivo Solicitante Completar la información necesaria Para la comunicación Básicamente El protocolo ARP Relaciona Las direcciones IP Con sus correspondientes direcciones MAC Y esto lo almacena En la tabla ARP Tabla que tú puedes consultar Por ejemplo Desde tu sistema operativo Ya que cada dispositivo En la red local Tiene su propia tabla ARP Y es obvio Que aunque estén en la misma red Pueden tener diferentes asociaciones Esto va a depender De muchos contextos Pero ten en cuenta Algo importante Sobre todo Para temas de hacking ético ARP no es un protocolo Que incluya mecanismos De autenticación Por lo que es muy susceptible A ataques de spoofing Envenenamiento viejo Donde en este caso Un atacante podría enviar Mensajes ARP Mensajes falsos A la red Para interceptar la comunicación Si lo ponemos en una parábola Esto sería equivalente A que por ejemplo Una persona En ese país donde tú llegaste Te diga Oye yo soy la persona Que tú buscas Dame el mensaje Y tú todo confiado Se lo das Porque claro Nunca le viste a la cara A esa persona En consecuencia Ahora el mensaje Lo tiene un ladrón Y tú te quedaste así Pero en general Ten en cuenta Que en cualquier tipo de red Y dispositivos Vas a conseguirte Este protocolo funcionando Y generalmente En una auditoría Es posible que puedas Usar ARP spoofing Depende mucho El contexto Y las circunstancias Pero oye Es una técnica Que se puede usar Así que con esto Explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora Del protocolo DHCP Que es el protocolo De configuración dinámica De host Y este es el encargado De asignar direcciones IP A los dispositivos nuevos En una red O dispositivos que soliciten Una nueva dirección IP Verás DHCP se basa en el proceso Abreviado como DORA Esta DORA no Esta Y este proceso consta De cuatro pasos Que te los voy a explicar Muy very easy peasy Y lo va a entender Hasta tu abuela en bici El paso uno Es el discover Es decir El cliente envió Un mensaje discover Este mensaje concretamente Es un mensaje broadcast Conocido como DHCP Discover Y lo envió al cliente Para encontrar servidores DHCP disponibles Dentro de la red A la que se acaba de conectar Este mensaje es como Un sondeo inicial Para ver cuáles servidores Hay por ahí Al hacer esto Pasamos al paso dos Que es el offer Es decir Un servidor DHCP Que esté en la red Y esté dando el servicio Activamente Recibe este mensaje discover A lo que le responde Al cliente con un mensaje offer Que concretamente Se llama DHCP offer Y este mensaje offer Contiene una oferta De configuración para el cliente Incluyendo la dirección IP Que el servidor está puesto A asignarle Y demás datos Como la máscara de subred La puerta de enlace Y los servidores DNS Con esto hecho Pasamos al paso tres Request Donde el cliente Le responde al servidor O servidores Si hay más de uno Con un mensaje request Concretamente se llama DHCP request Solicitando formalmente La oferta La que el servidor Le ofreció antes Y ten en cuenta Que este request También se hace De forma broadcast Y esto tiene su lógica Ya que si por ejemplo Hay más de un servidor DHCP en la red Con este request En broadcast Lo que se hace Es notificarle a todos Esos servidores DHCP Que pudiesen haber en la red Que nosotros ya aceptamos La oferta De un servidor en concreto Para que ellos ya Retiren las suyas Esto en el caso De que hubiese Más de un servidor De DHCP Que perfectamente Puede pasar No es tan común Pero puede pasar A lo que pasamos Al último paso El paso cuatro El paso de acknowledgement Donde el servidor En este caso Confirma la solicitud Con un mensaje a SK Llamado de HCP a SK Completando así La transacción Y asignándole así La dirección IP Ofrecida Al cliente En pasos anteriores Y es por eso Que este proceso Se llama DORA Ya que continuamente Está explorando ¿No te imaginas? Se llama DORA Básicamente por el nombre Del mensaje Que se envía en cada paso De The Discover O The Offer R The Request Y A The Acknowledgement Tampoco tiene mucha ciencia viejo Y en este caso El DHCP solamente actúa Como te comenté antes Este proceso DORA Cuando la asignación De direcciones IP Es dinámica Porque como te expliqué antes Podemos tener IPs Tanto dinámicas Como estáticas Y las estáticas Tenemos que asignarlas Nosotros manualmente Algo que entra fuera Del scope del DHCP Ya que este compa Solamente reparte De forma automática Y ten en cuenta Que el DHCP Puede estar instalado En un servidor independiente En la red O puede estar incluido Dentro del sistema operativo Que viene con el router Que para casos De redes domésticas Este suele ser el más común En redes corporativas Lo más probable Es que te consigas Un servidor destinado Solamente para el DHCP O bueno Si la empresa no tiene Casi presupuesto Pues será DHCP Y varios servicios más Pero en general Están separados del router Así que con esto aplicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora de DNIC O conocido en LATAM Como sistema de nombres De dominios O en inglés Domain Name System Que en inglés suena todo mejor Esta belleza actúa Como el directorio telefónico En internet Verás Cada vez que engrasas Por ejemplo El sitio web Digamos a Hicksec.com El DNS es el que traduce Este nombre elegible Por humanos Es decir el dominio En una dirección IP numérica Para que en este caso Los nodos puedan intentar Localizar este sitio web En la red Es decir Localizar el servidor Donde corre el servicio web Que aloja este sitio web Por lo que resumidas cuentas El DNS es un traductor Y el proceso que sigue Es el siguiente Cuando tú por ejemplo Escribes una URL En tu navegador Y accedes a ella Este acto desencadena Una consulta DNS Que viaja desde tu dispositivo Pasando por varios servidores DNS Hasta alcanzar el servidor Que conoce la dirección IP Asociada con este nombre De dominio El que tú pusiste en la URL Mi amor Cosa que te devuelve la consulta Diciéndote pues mira Este dominio apunta A este servidor Que tiene este IP Así que comunícate con él Y ya puedes empezar tú La comunicación con el compadre Ahora ten en cuenta Algo muy importante Los servidores DNS Operan por una jerarquía Como todo en la vida Por lo que para el ejemplo anterior Tu consulta pasaría Por varios servidores DNS Verás Lo primero que se haría Sería hacer una búsqueda en local Es decir En tu lindo sistema operativo Para ver si en la cache DNS Está almacenado este registro Es decir Que empareje el dominio Que tú estás buscando Con una dirección IP Acto seguido Si no la consigue en la cache Va a consultar los ficheros host Tanto en sistemas Linux Como en Windows Que este es un archivo De texto plano Que nos permite mapear Por ejemplo Un nombre de dominio Con una dirección IP De forma manual Y evidentemente Por jerarquía Sería el segundo lugar Donde se va a buscar la consulta Ahora si por ejemplo Aquí tampoco consigue nada Iría a buscar en servidores DNS Configurados en el dispositivo Que por lo general Suele ser un servidor DNS recursivo Proporcionados directamente Por tu ISP O sea tu proveedor de internet Compadre Si este servidor recursivo Tampoco sabe la respuesta Este empieza a hacer llamadas Para encontrarla Y primero pregunta A los jefes de internet Es decir Los servidores DNS raíz Estos jefes le pueden decir Pues mira no sé Pero pregunta en esta área específica Que sería por ejemplo El área de la .com Si el dominio que tú pusiste En la URL es .com Y esta consulta Se trasladaría al servidor TLD Del área de la .com Que le diría Mira para este sitio en específico Vete a hablar con el servidor Autoritativo Y ahí ves tú A tu servidor DNS recursivo Desesperado De un lado para otro Porque la gestión es tan eficiente Como el gobierno de tu país Bueno realmente el DNS Si es eficiente tu gobierno no A lo que finalmente la consulta Llegaría al servidor autoritativo Que este compadre respondería Al fin diciendo Ah mira Este sitio web vive En esta dirección IP Si te quieres comunicar con él Pues apunta al servidor Que tiene este IP Y ya le cuentas Lo que quieras contarle A lo que el servidor DNS recursivo De tu proveedor de internet Recibe esta información Y te la pasa a ti Y ahora tu PC ya sabe Que IP de internet Tiene que apuntar Para enviar la petición Y todo esto pasa En muy poquito tiempo En muchos casos En milisegundos Por eso es que Es más eficiente que tu gobierno Por lo que en parte Gracias al protocolo DNS Tú me estás viendo Y estás aprendiendo aquí Así que dale las gracias Bueno agradecido Y con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora del protocolo ICMP Porque posiblemente Lo vayas a usar muy seguido Tanto si te vas a dedicar A ciberseguridad Como si no ICMP son las siglas De Internet Control Message Protocol Protocol Protocolo de mensajes De control de internet Para los compadres Y este protocolo Está diseñado Para transmitir mensajes De control y de error Entre nodos en una red Y esta diferencia De protocolos de transporte Como TCP o UDP ICMP como tal Se utiliza principalmente En el mantenimiento De la red Básicamente No es un protocolo Que esté diseñado Para transmitir información A nivel que por ejemplo Tú le quieras enviar Cierto dato A un dispositivo En una red Sino que como tal Se usa principalmente Para el mantenimiento De esta O sea de la red Porque se usa Para diagnosticar Y reportar fallos Y el principal uso Que posiblemente Le llegues a dar tú Es para hacer pruebas De conectividad Entre dispositivos Y así poder determinar Si puedes ver A un dispositivo En una red Que a ver Cuando hablamos de redes Y decimos si puedo ver A un dispositivo No es que lo estoy viendo Con los ojos Bueno que también Aquí cada quien Que mire como quiera Pero cuando decimos Que vamos a ver Un dispositivo Es que tenemos Conectividad con él Dentro de la red Ahora Una conexión por ISMP Consta generalmente De tres pasos El paso uno Es la generación Del mensaje ICMP Que esto ocurre Cuando un dispositivo En la red Encuentra un problema Al procesar paquetes IP O sea de protocolo de internet Digamos por ejemplo Que no se alcanzó el destino Y no obtuvo respuesta O que el tiempo de vida El TTL Del paquete expiró Y tú dirás ¿Qué es el TTL? TTL son las siglas De Time to Live O el tiempo de vida viejo No nos compliquemos Y este es un concepto Que entra dentro De Internet Protocol O sea de IP Y se usa para limitar La duración O el número de saltos Que un paquete puede dar Dentro de la red Antes de ser descartado Es básicamente como decir Mira Yo voy a mandar este paquete A este dispositivo Y para enviarlo Tengo que pasar por 5 routers Es decir Tengo que dar 5 saltos Pero si por lo que sea Tengo que pasar por más routers Yo voy a establecer Un TTL de 10 Es decir No puede haber más de 10 saltos ¿Qué puede ocurrir en este caso? Que si hay más de 10 saltos Que el TTL que pusimos A cero El paquete se descarta Y no se reenvía Y esto es muy útil Porque así evitamos Que los paquetes circulen De forma indefinida Y puedan provocar Por ejemplo Bucles de enrutamiento Pero bueno Volvamos con los pasos En el paso 1 Se genera este mensaje ICMP Por algún problema Que pudo surgir en una conexión Luego en el paso 2 Viene el encapsulamiento Del mensaje ICMP Es decir Estos mensajes se encapsulan Dentro de un paquete IP Un paquete estándar Donde básicamente Se hace que este mensaje Los dispositivos que lo reciban Sepan que es un ISMP Y no un TCP o UDP Y ten en cuenta Que este encapsulamiento Es el más básico de todos Ya que usa la infraestructura Básica de IP Porque como tal Aquí no se busca enviar Mucha información Dentro de los paquetes Ya que no hablamos De TCP o UDP Sino que hablamos De mensajes concretos Por ejemplo Mira el TTL se acabó O destino inalcanzable O déjame en paz Pero mensajes puntuales Porque precisamente Es para el diagnóstico Mantenimiento Luego en el paso 3 Viene la transmisión Del mensaje Es decir Una vez encapsulado El paquete IP Que contiene el mensaje ICMP Se transmite a través De la red Hacia el dispositivo en cuestión Por ejemplo Un mensaje de destino inalcanzable Se enviará de vuelta Al emisor original Del paquete IP Que provocó este error Esto en este caso A modo de respuesta De la comunicación Que el dispositivo emisor Quiso iniciar Pero no pudo Ahora ¿Cómo puedes tú Generar paquetes ICMP Y mandárselos a otro dispositivo? Esto generalmente Se hace con el comando PIN En la mayoría De sistemas operativos Es decir Tú envias un PIN A una dirección IP O dominio Que bueno Si hablamos de dominio Por ahí también entraría el DNS Pero básicamente ¿Qué va a ser la herramienta PIN? Pues simplemente Va a generar este mensaje ICMP Y lo va a encapsular Como comentamos antes Luego enviará este paquete A través de la red Hacia el dispositivo de destino A lo que el dispositivo Recibe este paquete Extrae el mensaje ICMP Y genera una respuesta Igualmente ICMP Y concretamente Los mensajes que nosotros Como emisores enviamos Se les conocen como Echo Request ICMP Y los que nos devuelve El dispositivo a modo de respuesta Se les conoce como Echo Replay ICMP Pero para efectos prácticos viejo Los llamaremos mensajes ICMP Pero bueno Volvamos al tema Y cuando nosotros la recibimos Podemos obtener varios datos Como la más obvia Determinar si podemos llegar A este dispositivo Usando este protocolo Y digo usando este protocolo Porque por ejemplo Tú puedes enviarle Un mensaje ICMP A un dispositivo Y este no contestarte Pero eso no significa Que el dispositivo esté apagado O que usando otro protocolo Te puedas conectar con él Esto pasa mucho con los Windows Y además de ver esto También podemos ver Otra información Como digamos Medir la latencia de la red Que esto por lo general La herramienta PIN La calcula Y lo hace contando El tiempo que se tardó En recibir la respuesta Y adicionalmente a esto También podríamos ver el TTL Que fue lo que te comenté antes Y el valor TTL Que recibiremos Típicamente estará en el rango Entre 64 y 255 No tiene por qué Pero típicamente está en este rango Y ten en cuenta Que el valor que nos devuelva Nos puede ayudar A identificar por ejemplo El sistema operativo Del dispositivo Que nos envió la respuesta Ya que por lo general El valor 64 Está asociado a sistemas Basados en Unix Digamos Linux O Mac OS El valor 128 Está asociado a Windows Y el valor 255 Está asociado a dispositivos Más a nivel de la red Como routers O switches Pero ten en cuenta Estos valores Casi nunca van a ser estos A nivel exacto Pueden ser unos pocos menos O unos pocos más Digamos en Linux O Mac OS Te podrías encontrar valores Por debajo de 64 Ya que sí La configuración inicial Para este tipo de sistemas Es 64 A nivel del TTL Pero cada vez que el paquete Atraviesa un router Es decir hace un salto El valor del TTL Decremente en 1 O dicho de otra forma Si el TTL inicial Es 64 Porque la respuesta Vino de un Linux Y entre nosotros Y el Linux Hay 5 routers El valor que recibiremos Será 59 Pero ten en cuenta Estos valores son configurados De forma predeterminada Y no tiene por qué ser así Esto tranquilamente Se puede manipular A lo que voy Es que si tú mandas Un pin a un dispositivo Y este te responde Con un TTL de 64 No tiene por qué ser un Linux O un Mac OS Obligatoriamente Podría ser otro tipo De sistema operativo Perfectamente Esto lo digo porque Hay mucha gente que piensa Que estos valores son una ley Cuando realmente no es así Todo en esta vida Se puede manipular papá Y bueno ya Volviendo a la respuesta del pin Adicionalmente a esta información Podemos obtener más o menos Esto va a depender por ejemplo De los parámetros Que le des a la herramienta pin Y algo importante Ten en cuenta que este protocolo ICMP Opera en capa 3 Por lo que a diferencia De protocolos Digamos TCP o UDP Que operan en capa 4 ICMP no está diseñado Para la comunicación Entre aplicaciones Como te comenté al inicio Y por ende No utiliza puertos Ya que eso solamente Lo vemos en protocolos Como TCP o UDP Por lo que si alguna vez Escuchas a una persona Diciendo Que por qué puertos Envió un pin Pues deja de ser su amigo Y lo manda a que se vea este curso Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Indaguemos ahora un poco Sobre la capa física Del modelo OC O sea la capa 1 Esta es la capa más fundamental Para la transferencia de datos En este caso hablamos de datos binarios A través del medio físico En esta capa se convierten Los datos digitales En señales físicas Ya sean eléctricas Ópticas O electromagnéticas Igual que nosotros viejo Que somos seres electromagnéticos Y el tipo de señal Va a depender evidentemente Del tipo de medio de transmisión Ya sea cable Fibra óptica O espacio aéreo Con espacio aéreo me refiero a bluetooth Wifi, li-fi Y demás No aviones Por si acaso Por ejemplo en el contexto De un sistema de cableado Los datos viajan como señales eléctricas A través de cables de cobre En fibra óptica Por ejemplo Se transforman en señales de luz Y como evidentemente Se aprovecha la velocidad de la luz Pues por eso es que La fibra óptica es tan rápida Ahora Los dispositivos que operan En esta capa Evidentemente son físicos Como hubs Repetidores Cables Routers Switch Y demás elementos Que ya comentamos antes Lo más relevante De destacar de esta capa Es la modulación Es decir La transformación que se hace En esta capa De las señales digitales En una forma adecuada Para su transmisión A través de diferentes medios Dicho de otra forma Si por ejemplo El dispositivo A Le quiere enviar un fichero Al dispositivo B En esta capa El fichero ya convertido en bits Se traduce a señales eléctricas O señales de luz Estas señales viajarían Por el aire O a través de un cable Llegando al dispositivo B Donde se convierten de nuevo en bits Y ya evidentemente Serán otros procedimientos Correspondientes a otras capas De este modelo Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora de la capa 2 Esta es la capa de enlaces de datos Aquí los datos se organizan En lo que llamaremos tramas Que bueno Esto es un buen chiste Para que conquiste la que te gusta ¿Qué le dice una IP a otra En la capa 2? ¿Qué tramas? Esta capa se encarga Principalmente de detectar fallos Y corregir errores Que pudieran haberse inducido En la capa física Es básicamente como el corrector Que revisa un borrador Antes de su publicación Asegurándose de que el mensaje No tenga errores Y sea claro Y uno de los elementos Más relevantes de esta capa Es que aquí se introducen Las direcciones MAC Del host emisor Como del host receptor Adicionalmente que en esta capa Nos podemos encontrar La segmentación Y el reensamblaje De la información Ya que aquí las tramas Más grandes Se dividen en piezas más pequeñas Esto para que se puedan transmitir De forma más fácil Y luego estas piezas pequeñas De tramas Se vuelvan a ensamblar En el destino Es similar a enviar un paquete grande En varios paquetes más pequeños Que luego el destinatario Va a recibir Y va a organizar Para reconstruir el contenido original Y algo importante Con lo que quiero que te quedes A nivel de esta capa En esta capa entra el concepto De control de flujo Es decir Este es el mecanismo Que asegura Asegura Que el remitente No sobrecarga el receptor Con demasiados datos De una forma muy rápida Que ya podrás intuir Que pasa cuando se sobrecarga Pero que sepas Que la principal función De esta capa Es la que comentamos al inicio Es decir Asegurar que las señales físicas Se traduzcan en datos estructurados Y libres de errores Para su transporte A través de la red Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora de la capa 3 La capa de red En esta capa se introduce Una funcionalidad Que es el enrutamiento Es decir La capacidad de poder encaminar El tráfico Hacia su destino final Y ten en cuenta Que en esta capa Las tramas Dejan de ser tramas Y dievolucionan a paquetes Donde cada paquete En esta capa Incluye información Información como la dirección IP Tanto la de origen Como destino Y ten en cuenta Que aquí ocurre Otro procedimiento Que es la segmentación Que es muy diferente A la división de tramas Que vimos en la capa anterior Ya que la segmentación En la capa de red Implica dividir los datos En paquetes más pequeños Facilitando así su manejo Y enrutamiento A través de redes Un poco más grandes Esto puede parecerte similar Al procedimiento que vimos Que ocurría en la capa anterior Pero realmente No es exactamente igual Ya que después de este procedimiento Se hace la selección de rutas Es decir Los enrutadores Utilizan algoritmos Para determinar La mejor ruta posible Para cada paquete Basándose a factores Como la distancia La congestión de la red La política de enrutamiento Y demás Donde en algunas circunstancias Puedes ver el enrutamiento dinámico Que emplea protocolos Como el OSPF O el BGP Y básicamente lo que permite Es a los enrutadores Intercambiar información Sobre las rutas más eficientes Adoptándose dinámicamente A cambios en la red Es como digamos Que vayas por una carretera Y puedas actualizar el mapa En tiempo real Para ver cuánto tráfico hay Y así decidir Qué camino elegir Y ya por último Algo bastante destacable En esta capa Que es el concepto De encapsulación Es decir Los datos del remitente Se encapsulan Con una cabecera De la capa de red Que incluye información Del enrutamiento Necesaria para la entrega Es básicamente como La firma que se deja En el paquete Una vez pasa por esta capa Y que evidentemente Necesaria Porque si el paquete A lo largo de su hermosa vida Va a poder saber Qué ruta debe seguir Para llegar a su destino Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De la capa 4 La capa de transporte Esta capa se encarga De que los datos Sean entregados De manera fiable Y ordenada En esta capa Los paquetes Pasan a ser segmentos Si se usa el protocolo TCP O datagramas Si se usa el protocolo UDP Y evidentemente Aquí también se dividen Estos segmentos O datagramas Para lo mismo Que comentamos antes Optimizar mucho más La entrega de la información En la capa anterior En la 3 El protocolo fundamental Era el protocolo IP Pues en esta Los protocolos fundamentales Son TCP y UDP La diferencia entre ellos Es muy simple TCP es como una madre amorosa Mientras que UDP Es como un adolescente Que fue padre Te explico Cuando se envía información Por TCP Este establece una conexión Antes de transmitir la información Realizando una especie De apretón de manos De tres vías Esto lo explicaremos En su clase Tú don worry Por ejemplo En una comunicación Por TCP Un dispositivo Le diría a otro Oye Me quiero comunicar contigo A lo que el otro dispositivo Le responde Ok Te confirmo que recibí Tu petición Yo también me quiero Comunicar contigo A lo que el primer dispositivo Le contesta Perfecto Te confirmo que recibí Tu confirmación De que recibiste Mi información Y luego de esto Empieza la comunicación En este caso Asegurándonos siempre De que los datos Se envían Y se reciben De forma correcta Para que por ejemplo Si se recibió Un dato erróneo O faltante Se pueda volver a enviar Mientras que UDP Es algo más o menos así Hola tengo información Para ti Ok perfecto Dámela Oye espérate Espera Espera Por lo que TCP Es mucho más útil Para conexiones estables Donde se requiere Que los datos Lleguen sin errores Y en el orden correcto Mientras que UDP Es para conexiones Más rápidas Donde de un poco igual Si se pierde información Como por ejemplo El streaming Donde si se pierde información Pues no pasa nada Porque es en vivo Y son datos que si se pierden Pues nadie se va a percatar Porque ya pasó Y con lo que quiero que te quedes Es que la capa de transporte Es básicamente El corazón de la comunicación De datos Ya que como tal Aquí se administra La entrega de datos Entre aplicaciones En diferentes dispositivos Obviamente todos son importantes Pero este es el corazón Como tal De las comunicaciones En este modelo Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De la capa 5 La capa de sesión En esta capa Se establecen Se gestionan Y se terminan las sesiones De las comunicaciones Que surgen en capas inferiores Es decir Permitir por ejemplo Aplicaciones en diferentes sistemas Establecer una conexión Y mantener ese diálogo Durante un tiempo Por lo que en temas De establecimiento de conexión El intercambio de datos Y la terminación de cada sesión Se organizan aquí Adicionalmente Que también se gestionan Los tiempos de sesión Es decir Que controla Cual dispositivo Va a transmitir la información En un momento de la sesión De la comunicación Hay muchas cosas Que terminan en sesión Donde este último diálogo Puede ser de dos formas Puede ser por ejemplo Unidireccional Donde una parte sea el emisor Y el otro el receptor O un diálogo de dos vías Donde más partes se turnen Para poder hablar Y adicionalmente Por ejemplo Cuando te conectas A un sitio web En esta capa Se gestionan las sesiones A nivel de la interacción Que hayas hecho tú Con ese sitio web Lo que le permite A las aplicaciones web Poder recordar información tuya Digamos detalles Que se almacenen en cookies Como los detalles De inicio de sesión Los contenidos De un carrito de compra Y demás datos de la sesión Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De la capa 6 O la capa de presentación Esta belleza También funciona Como un traductor Es decir Se encarga de la sintaxis Y la semática De la información transmitida En pocas palabras Convierte los datos En un formato Que la red pueda entender Y que sea adecuado Para la capa de aplicación En el destino Piensa por ejemplo Que es como el traductor Que interpreta un libro De un idioma a otro Pero manteniendo El significado original intacto Aunque el idioma sea diferente Ten en cuenta Que esta traducción De la que hablamos Es a nivel lógico Y a nivel de formatos No a nivel de señales Como pasamos en la capa 1 Es decir Aquí la traducción Se hace entre diferentes sistemas De codificación de caracteres Digamos así Adicionalmente Esta capa es bastante relevante En el tema De las aplicaciones web Sobre todo en el tema De dar formato A lenguajes como HTML CSS o JavaScript Para que el navegador De destino Puede interpretarlo Y mostrar el contenido Correctamente Adicionalmente Uno de los aspectos Más importantes de esta capa Es el hecho de que aquí Se genera como tal La clave de cifrado Para encriptar la información Que dependiendo del protocolo Puede ser un cifrado simétrico O asimétrico En la mayoría de casos Va a ser asimétrico Y adicionalmente De gestionar el cifrado inicial También gestiona El proceso de descifrado En el host de destino Que reciba la información Esto evidentemente adicional Si por ejemplo La información que se envía Ya está cifrada Digamos si tú envías Un .zip que está cifrado Esto no tiene nada que ver Con este tipo de transmisión Es decir El .zip ha cifrado Pero como tal Durante la comunicación Se va a cifrar Y se va a descifrar Cosa que no afecta como tal Al cifrado original Que tiene el fichero Esto es importante entenderlo Y por consecuencia En esta capa Actúan protocolos como TLS No digo SSL Porque SSL no se usa Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Finalmente llegamos A la última capa Del modelo OSI Que es la capa 7 Bueno Última capa entre comillas Porque la última capa Somos nosotros Los seres humanos La conocida capa 8 La que es más vulnerable de todas Pero bueno Eso es otro tema En esta capa En la capa 7 Reside como tal Toda la interacción directa Con el usuario final Aquí las aplicaciones Pueden aprovechar Los protocolos de red Para realizar tareas específicas Como digamos Acceder a una página web Enviar un correo electrónico O transferir archivos Pero siempre teniendo en cuenta Al usuario Ya que esta capa como tal Está hecha para el usuario A muy alto nivel Ya que ofrece un conjunto De interfaces y protocolos Que permiten a las aplicaciones De usuario Interactuar con la red Digamos que es como La forma simple Que tiene el usuario De interactuar Con las demás capas Del modelo OSI Traduciendo las solicitudes En acciones Y si Sé que hago mucha referencia El hecho de traducir Pero es que realmente No hay un mejor término para esto Ya que la única forma De hacer compatible La información A través de las diferentes capas Es utilizando protocolos Que básicamente hagan esto Servir de traductores En esta capa Nos podemos encontrar Protocolos como HTTP SMTP FTP O DNS Protocolos que evidentemente Parten de protocolos Hallados en capas inferiores Para ponerte lo más simple Compadre Este video que estás viendo Está en la capa 7 Ya que evidentemente En esta capa ocurre Lo que es la entrada Y salida de datos Mismos datos que van a pasar Por todas las capas Del modelo OSI De la 7 al 1 Y de la 1 al 7 Y ten en cuenta Que esto no pasa una vez al día Esto pasa continuamente Porque esta capa Es el producto final De todo lo que pasó En las capas inferiores Pero con lo que quiero Que te quedes a nivel De entender todas estas capas Y como ya te lo aclaré antes No es que existan Estas capas de forma física Estoy en la capa 6 Y ahora me voy a la capa 5 O sea, eso no pasa Como tal estas 7 capas De forma realista Vendrían funcionando Como una sola Pero las dividimos en 7 Para su mayor comprensión Y porque está estandarizado Básicamente Pero con lo que quiero Que te quedes en esta capa Es que cualquier entrada O salida de datos Que tú como usuario Puedas manipular A nivel de comunicaciones En una red Lo estás haciendo en capa 7 Independientemente Si lo haces Desde una interfaz gráfica O no Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Ahora veremos con lo aprendido Cómo sería el proceso De una comunicación Y el envío de información De esta misma Que pasaría por las 7 capas Del modelo OSI O sus 4 equivalentes Del modelo TCP y P Así que veámoslo Digamos que yo quiero enviarle Un exploit Que escribí en Python 3 A una máquina Windows Para explotar la vulnerabilidad En el servicio SMB Que la identificó Microsoft Como MS17010 Que esta es la que se explota Con el Eternal Blow Y en muchas auditorías Te la vas a conseguir Parece mentira Pero es verdad Ahora yo ejecuto el exploit ¿Y qué pasaría? Pues bien Iniciemos en la capa 7 Es decir De arriba hacia abajo Porque yo la petición La estoy haciendo Desde esta capa Aunque esté lanzando el exploit En un emulador de terminal Da lo mismo Es capa de aplicación En este caso Nuestro script en Python 3 Genera un mensaje Para ser enviado En este contexto El script utiliza Un módulo llamado socket Este módulo encapsula los datos Y los prepara Siguiendo los protocolos específicos En este caso Para interactuar con el protocolo SMB Luego la información Desciende a la capa 6 La capa de presentación Aquí es donde se origina La traducción de los datos Del formato utilizado Por la aplicación En este caso Digamos una cadena de texto En Python A un formato estándar de la red Y como te expliqué antes Esta capa asegura Que el mensaje sea entendible En el destino Independientemente del sistema operativo O arquitectura de hardware Que tenga dicho destino Además que en esta capa Perfectamente se pueden aplicar Técnicas de cifrado Para asegurar la confidencialidad De los datos Porque mandamos un exploit Pero siempre seguro papá Luego La información bajaría A la capa 5 La capa de sesión Donde se gestiona la conexión Entre el host emisor O sea nosotros Y el receptor El que ya valió Para este ejemplo Digamos el script en Python Establece una conexión TCP Con el servidor de destino Y esta capa se asegura De que la sesión Está abierta Durante la transmisión de los datos Y se acerre correctamente Una vez que la comunicación Ha terminado Para de esta forma Poder explotar la vulnerabilidad E inyectarle el payload Para que nos devuelva Una shell reversa Seguidamente Bajaríamos a la capa 4 La capa de transporte Aquí los datos Son segmentados en paquetes Paquetes que son Mucho más pequeños Y por aquí se añade Un encabezado en cada segmento Que incluye información Necesaria para la entrega Digamos número de secuencias Puertos de origen y destino Y demás Seguidamente Los paquetes bajarían A la capa 3 La capa de red Donde se añade otra capa De encabezados a los paquetes Esta vez incluyendo Las direcciones IP de origen Y de destino O sea la IP nuestra Y la de la máquina víctima Esto para permitir Que los paquetes Sean enrutados A través de la red Descenderíamos luego A la capa 2 La capa de enlaces de datos Donde aquí se preparan Los paquetes Para su transmisión física A través del medio Por el cual vamos a enviar El exploit Que puede ser por ejemplo A través de wifi De un cable ethernet O de señales de humo viejo Bueno ese último No sé si aplica mucho Y como recordarás Aquí los datos Se encapsulan en frames Que incluyen a su vez Las direcciones físicas Las direcciones mac viejo Lo que asegura Que los datos lleguen Al dispositivo correcto En la red local Y finalmente Bajaríamos a la capa 1 La capa física Donde aquí los datos Son convertidos finalmente En señales eléctricas Ópticas O de radio O de humo Depende del medio Que hayamos elegido Y este es el nivel Más básico de todos Donde evidentemente Los bits se mueven De un punto a otro Bueno y sobra decir Que aquí no son unos y ceros Que literalmente Se van viajando O sea se les pone uno y cero Para representarlos Pero no son números como tal Esto lo digo Porque hay mucha gente Que literalmente piensa Que por el cable Van viajando unos y ceros Gente no No son unos y ceros Son pulsos Y llegados a este punto Los datos son transmitidos Y llegan al host de destino Donde seguiría el mismo proceso Pero a la inversa Entrando por la capa 1 Y ascendiendo entre ellas Haciendo las respectivas Modificaciones a la información Pero comentémoslo también Para que te quede más claro Entraría por la capa 1 Donde las señales eléctricas Ópticas o de radio O de humo Son transformadas nuevamente en bits Ascendería a la capa 2 La capa de enlace Donde los frames recibidos Son procesados Para extraer los paquetes de datos Donde se verifican errores En la transferencia Si los hay Y donde se asegura Que el destino coincide Con la MAC del dispositivo Porque si no imagínate Le mandamos el exploit a otro Luego asciende a la capa 3 La capa de red Donde el enrutamiento De los paquetes Se verifica mediante Las direcciones IP Y aquí se determina Si el paquete realmente Llegó a su destino final O si necesita ser reenviado Por ejemplo Si hubiésemos pasado Por un host intermediario Que en este caso no es así Porque la conexión fue directa Luego ascendería a la capa 4 A la capa de transporte Donde se reensamblan Los segmentos de datos En el mensaje Dando así el mensaje completo Y en este caso Como utilizamos el protocolo TCP Se verificarían todos los paquetes A nivel de verificar Si llegaron correctamente Y en orden Y si faltan datos Se solicitan nuevamente al emisor O sea nosotros Con esto hecho Subiríamos a la capa 5 A la capa de sesión Donde ésta gestiona la sesión Entre la víctima y nosotros Para posteriormente Ascender a la capa 6 La de presentación Donde nuestro exploit Es nuevamente traducido En este caso descomprimido Y descifrado Al formato en que la aplicación De destino la puede leer Y procesar Que en este caso Sería el servidor SMB Al que le enviamos el exploit Para finalmente subir a la capa 7 A la capa de aplicación Donde ya el servicio Interpretaría el código del exploit Y luego de esto inyectando el payload Provocando que nos devuelva Una shell reversa Y así reventamos el sistema Y todo esto que te expliqué Si no hay ningún tipo De interferencia externa Posiblemente pase En muy pocos segundos O en menos de un segundo Tranquilamente Ahora un pequeño apunte Por si acaso No es que literalmente Estas capas existan de forma física Y que tú las puedas tocar O sea no funciona así Bueno la capa física Sí la puedes tocar Pero lo que quiero que entiendas Es que en general Esto es un paradigma De cómo se transporta la información Y que en este ejemplo Pusimos uno de un exploit Pero esto aplica para todo viejo Y te lo expliqué principalmente En el modelo OC Para que entendieras más el paso a paso Ya que en el TCPIP Pues está mucho más simplificado Así que con esto explicado Continuemos Tremendo rimón Muy bien Indaguemos más sobre el modelo TCPIP Esta vez usando Wireshark Para que puedas verlo un poco en acción Y entiendas mejor Qué información se ve En cada capa Así que para ello Vamos a seleccionar Nuestra interfaz ETH0 Y empecemos la captura En este caso no se captura nada Porque no hay ningún tipo de tráfico Pero si yo por ejemplo Abro el navegador Y por ejemplo me voy a Wikipedia Fíjate que en este caso Se comienza a capturar el tráfico En este caso voy a parar la captura Porque si no te van a sagrar los ojos Papá Fíjate Por aquí tenemos la lista De paquetes capturados Como ya lo vimos antes Pero vamos a centrar nuestra atención En la información que tenemos Por aquí abajo Esta de por aquí Vamos a ampliar este un poco Para que lo puedas ver mejor Bueno aquí tampoco tanto Ay Y vamos a seleccionar por ejemplo Un paquete Que sea del protocolo HTTP Ya que este protocolo Como te dije Es el que se usa para navegar A través de sitios web HTTP y HTTPS Así que vamos a aplicar un filtro Que es tan simple como poner TCP Punto port Pongamos por ejemplo El puerto 80 Fíjate que por aquí tenemos Algunas recomendaciones Que nos da la herramienta Vamos a poner igual igual Y en este caso El puerto 443 Para indicar que solamente Queremos ver los paquetes Capturados Que se enviaron por HTTPS Que como ya te expliqué Por defecto Suele usar este puerto No siempre Pero lo suele usar Y por aquí ya tenemos los paquetes Si eres un poco observador Podrás ver que por aquí Tenemos el Es decir El segmento sin Sin ACK Y ACK De nosotros al servidor Luego del servidor a nosotros Y luego de nosotros al servidor Que bueno Veremos más sobre el TRIWAY Handshake En futuras clases Tú tranquilo Pero bien Volvamos al detalle De los paquetes Fíjate Tenemos por aquí Cuatro capturas Que son Frame Ethernet 2 Internet Protocol Versión 4 Y Transmission Control Protocol TCP viejo TCP Indagaremos en cada uno Porque te darás cuenta Que en su mayoría Cada una corresponde A una capa del modelo TCP IP Fíjate En el primero Que en este caso es Frame Si lo abrimos Veremos la siguiente información Concretamente la captura Frame Y Ethernet 2 Corresponden a la capa De acceso a la red Del modelo TCP Ya que por aquí Podemos ver metadatos De la información capturada Como digamos El número de Frame Su longitud El tiempo Y demás Y ten en cuenta Que aquí estamos analizando El segmento SIM Que se envió Y ten en cuenta Que lo más relevante Aquí en Frame Es básicamente La información De cómo los datos Son colocados En el medio físico Y cómo son recibidos Del mismo Luego Está la captura Ethernet 2 Que como te dije También corresponde A la capa de acceso a la red Pero en este caso Centrándose en la protagonista De esta capa Que es la dirección MAC Y es precisamente Lo que podemos ver por aquí La MAC de origen Y la MAC de destino Que como ya sabes Su sintaxis Son dos caracteres En hexadecimal Separados por dos puntos Es más Fíjate Si yo por ejemplo Ejecuto IfConfig En un emulador De terminal Que bueno Comandos a nivel de red En Windows y Linux Lo veremos más adelante Tranquilo Fíjate En este caso La interfaz ETH0 Que fue la que seleccionamos Para hacer la captura Y que de hecho La puedes ver aquí Esta interfaz como tal Tiene la siguiente dirección MAC Que es exactamente La misma dirección Que nos pone por aquí Como dirección de origen Porque es evidente Es la dirección MAC De la interfaz de red Que se comunicó En este caso Con este servidor web Para enviarle El segmento SIM Ahora vayamos A la siguiente captura En este caso La de Internet Protocol Versión 4 O IPv4 Que estamos en confianza Vamos a abrirla Y en este caso Tenemos más información Bueno vamos a cerrar Esta primero Que si no se hace un desastre Ahora si Esta captura como tal Corresponde a la capa De internet Del modelo TCPIP Y como entenderás En esta capa El principal protagonista Es el protocolo de internet O sea IP Por lo que la información Que podemos ver aquí Es información que tú Ya puedes conocer En base a todo lo que Has aprendido mi rey En este caso por ejemplo La versión del protocolo Y también las direcciones IP Tanto de origen Como de destino Con la que empezó En el routamiento Para que los paquetes Llegaran De nosotros Al servidor de destino Y tú te preguntarás En este punto ¿Cómo es posible Que esta dirección IP Que es reservada Para uso privado Se pueda comunicar Con este servidor Que está en internet? Porque en teoría Este compa No la puede ver Pues en este caso Es muy simple viejo Yo estoy virtualizando Y tengo mi máquina virtual Conectada a una red NAT Cuestión que mi máquina virtual Piensa que yo soy su router O sea mi máquina anfitriona Por lo que la petición Para mandársela Dicho servidor Primero me la manda a mí Y mi máquina anfitriona Se la manda a mi router Y ya mi router amenaza El que tenga que amenazar Para que la petición Llegue al servidor de destino Pero como tal Warshark no sabe esto Por lo que pone Que la dirección de origen En este caso Es la IP privada De la interfaz EDH0 Que está en la máquina virtual Que bueno Sobra decir que es una Interfaz de red virtual Y no existe físicamente Pero para efectos prácticos Una comunicación Entre esta IP Y esta Sin un router de por medio Es imposible Por lo que ya te expliqué antes Y ya por último Tenemos la siguiente captura La captura de transmisión Control Protocol O DTCP para los compadres Esta captura como tal Corresponde a la capa de transporte Del modelo TCPIP Que es donde precisamente El protocolo TCP Toma protagonismo TCP y UDP Pero en este caso Solamente hablamos de TCP Y en esta capa Como ya te expliqué Se prioriza el transporte De la información Por lo que los datos Que podemos ver por aquí Son relevantes para ello Digamos el puerto de origen Y el puerto de destino Que en este caso El puerto de origen Es el 35494 Y el puerto de destino Es el 443 Y esto en base a lo que vimos Antes Tiene todo el sentido del mundo Ya que como recordarás Precisamente este tipo de puerto En este rango Son los que se usan De forma temporal Para establecer conexiones Mientras que por ejemplo El puerto 443 Está estandarizado Para el protocolo HTTPS Que bueno Tú ya sabes Que no es para el protocolo en sí Sino para servicios Que usen ese protocolo Que ni idea que usa Wikipedia Usará Apache, NGICS O lo que les dé la gana Adicionalmente a los puertos Podemos ver información relevante Referente al control de la sesión Digamos por ejemplo El número de secuencia Del segmento SYN Que esto tiene que ver mucho Con el trigo y handshake Que lo comentaremos En futuras clases Y con todo esto Puedes hacerte una idea De cómo funciona realmente El modelo TCP Aplicado a la vida real Y ten en cuenta En este caso en Wireshark No veremos la capa de aplicación Porque como tal Esa es la capa Que tiene el usuario de frente O sea tú mi amor Es decir No la tenemos aquí en Wireshark Pero la tenemos aquí En el navegador Esta es la capa 4 Del modelo TCP O la capa Z Del modelo OSI Salúdala Porque es la capa Con la que nosotros Podemos interactuar Y por ejemplo Volver a solicitar la información Información que pasará Por todas las capas Que ya vimos antes Para que finalmente Obtengamos nuestra respuesta Así que dale las gracias Al modelo TCP Que mira todo lo que hace por ti Y con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De los mecanismos De establecimiento De conexión Y tú dirás ¿Qué es esto? Pues básicamente Son procesos y protocolos Diseñados para iniciar una sesión De comunicación Entre dos puntos En una red Dicho de otra forma Es ese proceso inicial Donde los dispositivos Negocian los parámetros Necesarios Para poder empezar Y asegurar La transmisión de datos Entre ellos Ten en cuenta Que dependiendo del protocolo Pueden haber más o menos Tipos de mecanismos De establecimiento De conexión Pero lo que te voy a comentar A continuación Son los que posiblemente Llegues a ver Por lo menos en ciberseguridad Primero El rey de la fiesta El TCP handshake O el apretón de manos De TCP O el three-way handshake Es que tiene muchos nombres Este mecanismo Lo opera el protocolo TCP Que como ya vimos Es un protocolo Que asegura una conexión confiable Y no como UDP Que es un poco más viva la vida Pero bien ¿Cómo funciona este mecanismo? Pues consta de tres pasos El paso uno Aquí el cliente Inicia la conexión Enviando un segmento TCP Al que llamaremos Segmento SYN Recuerda que cuando hablamos De TCP Hablamos de segmentos Ya que dentro de este segmento Se incluye una flag Una flag SYN Y esta flag SYN Es de Synchronize Y viene establecida en uno Es decir Está encendida Y sirve para indicarle al servidor Que este segmento Es una solicitud De sincronización Para iniciar una nueva conexión Por lo que la activación De esta flag O sea que esté a uno Señala el inicio Del three-way handshake Adicionalmente a esto Se incluye un número de secuencia O ISN Que son las siglas De Initial Sequence Number Y como te digo Este es un número aleatorio Digamos 11 Para este ejemplo Y básicamente Con este segmento El cliente le indica al servidor Oye compadre Me quiero conectar contigo O me respondes O te voy a dar Y no consejos Y cuando este segmento Llega al servidor Entramos al paso 2 Donde el servidor Le responde Con otro segmento En este caso Un segmento SYN ACK Que como te digo Todos estos segmentos Son segmentos TCP Pero le diremos segmentos Y al lado el nombre de las flags Para que los puedas identificar Más fácil Bien como te decía En este caso Le responde con un segmento SYN ACK Es decir Un segmento TCP Con dos flags La flag SYN De Synchronize Y la flag ACK De Acknowledgement O sea reconocimiento En este caso La flag SYN También la tiene establecida A1 Indicando que el servidor Está de acuerdo Con iniciar la conexión Porque después Tremenda amenaza ¿Quién no? Y también desea Sincronizar los números De secuencia Y de igual forma La flag ACK También está establecida A1 Donde al establecerla A1 Se reconoce la recepción Del segmento SYN anterior Aquí es donde el servidor Le dice Tranquilo mi rey Si recibí tu petición Relájate Y adicionalmente Dentro de este segmento También se incluyen Otros dos valores En este caso El propio Sequence Number Que generó el servidor Y el cual es diferente Del que generó el cliente Digamos en este ejemplo El último valor En este caso Es un ACK Number O número de acuse de recibo Que básicamente Es el número aleatorio Del cliente El que nosotros enviamos Más 1 Indicando que el servidor Ha recibido el segmento SYN del cliente Y que espera recibir El siguiente byte A partir del número aleatorio Que le enviamos Que en este caso fue 11 Y que nos lo va a responder Con más 1 Por lo que deberíamos Recibir aquí un 12 Con lo que entraríamos En el paso 3 Donde recibimos Este segmento nosotros Y como vimos Que nuestra amenaza Fue efectiva Finalizamos la conexión Enviando un segmento ACK A secas Es decir Un segmento TCP Con la flag ACK Activada O sea A1 Con esta flag Le confirmamos al servidor Que recibimos el segmento SYN ACK Y como tal Este segmento Al ser un ACK A secas No inicia una nueva secuencia Sino que confirma La establecida Y finaliza el treeway handshake Pero no la conexión Y ahora en este segmento También se incluyen Dos elementos más Que son el Sequence Number Y el ACK Number Donde en este caso El Sequence Number Sería el número Que nosotros enviamos Al inicio Pero más 1 Porque fue la última Modificación que se le hizo Donde en este caso El servidor le añadió 1 Y el ACK Number En este caso Sería 34 Ya que básicamente Sería el número aleatorio Del servidor Que era 33 Pero al cual nosotros Le sumamos 1 Para confirmarle así La recepción En este caso Del segmento SYN ACK Que nos envió el servidor Y con esto También le indicamos Que estamos esperando El siguiente byte A partir de este número O sea 34 Y esto amigo mío Es el conocido Treeway Handshake Y por lo menos En ciberseguridad Digamos a la hora De hacer escaneos Es importante Que tengas muy claros Estos conceptos A nivel de que segmentos Y que información Se envía En cada paso Del treeway Handshake Ya que dependiendo De la herramienta que use Se puede llegar a manipular Algunos de los pasos De este apretón de manos Para conseguir el resultado Que nosotros Como pentesters Queramos Porque aquí lo importante Es reventar cosas papá Cosas controladas Evidentemente Siguiente mecanismo De establecimiento De conexión En este caso Hablamos de UDP Del protocolo Ten en cuenta Que a diferencia de TCP UDP no establece Una conexión previa Por lo cual Aquí el Handshake No existe Ya que en este caso Los datagramas Recuerda que así Llamamos a la información Cuando trabajamos con UDP En este caso Los datagramas Se envían directamente Sin garantizar la entrega El orden o la integridad Y como te dije antes Se suele usar por ejemplo En streaming Donde da un poco igual Si los paquetes llegan bien Mal en orden o no Porque al final de cuentas Es streaming O por ejemplo Cuando juegas online Y evidentemente Como no tenemos un Handshake Pues la conexión Es mucho más rápida Pero como UDP Es muy desastroso Pues la conexión Va a ser potencialmente Menos fiable Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Veamos ahora un ejemplo Del Treeway Handshake Este apretón de manos Que comentamos En la clase pasada Si te fijas Tengo por aquí la captura Que hicimos con Wireshark En clases pasadas también Y como tal Por aquí tenemos La secuencia en cuestión De este Treeway Handshake El envío del segmento SYN La respuesta del segmento SYN ACK por parte del servidor Y la respuesta de nuestra parte Con un segmento ACK Pero vamos a analizarlo Un poco en profundidad Para que puedas entenderlo Mucho mejor Y se queden más claros Estos conceptos compadre Fíjate En el primer paquete El que enviamos nosotros El segmento SYN De nosotros Al servidor Si nos enfocamos En la capa de transporte A nivel de TCP Podríamos ver la secuencia Del número aleatorio Que es este de aquí Y que fue el que le enviamos Al servidor Para empezar este apretón de manos Por lo que basándonos En lo que te comenté antes El servidor deberá respondernos Con este mismo número Más 1 Es decir En lugar de 70 Con 71 Y adicionalmente De respondernos con esto Debería mandarnos también Su propio número aleatorio Así que comprobemos esto Vamos a ver el paquete De la respuesta del servidor Es decir Este de aquí El segmento SYN ACK Y fíjate lo que tenemos por aquí Nos envió su propio SYN Que es completamente diferente Al que le enviamos nosotros Porque recordarás Que él tiene que enviarnos Uno que es propio de él Pero si te fijas Por aquí en el segmento Acknowledgement Podremos ver nuestro propio Número aleatorio Más 1 Y tú dirás ¿Por qué esto no lo muestra En el ACK number? En lugar de mostrarnoslo En el SYN Pues esto es muy simple Y como comentamos En la clase del Triwet Handshake Esto se debe Como recordarás A que el servidor Nos responde con un segmento SYN ACK Pero adicionalmente Nos envía dos valores más Uno es el Sequest number Donde este pone Su propio número aleatorio Y el otro es el ACK number Donde va a poner El nuestro Más 1 Por eso es que se muestra En un campo diferente Porque realmente La información se está enviando En otro campo diferente Y seguidamente Como te expliqué en este caso Nosotros ¿Qué tendríamos que hacer? Puedes tomar este número aleatorio Que nos envía el servidor Es decir El nuestro no El que nos envió él Este que termina en 0-1 Y enviarle una respuesta En este caso Un segmento ACK Que en este caso Para confirmar que lo recibimos Le sumaríamos 1 Por lo que Si observamos la última petición Es decir Cuando nosotros le enviamos El ACK final Podemos ver que le respondemos Con el mismo número aleatorio Con el suyo Pero en este caso Más 1 Dando como resultado Que termina en 2 Porque el anterior Si recuerdas Era 0-1 Y este es 0-2 Y 1 más 1 Pues es 2 Eso creo que a los 5 años Ya lo aprendes Y que si es que vieras Este apretón de manos En un ejemplo realista Porque posiblemente En tu trabajo Ya sea en seguridad ofensiva O defensiva Debas tener muy presente Este concepto A nivel de cuando Por ejemplo Hagas auditorías En entornos reales Así que con esto explicado Continuemos Muy bien Hablemos ahora De las redes en Linux Vamos a hablar un poco Sobre las redes en general En este tipo De sistemas operativos Y evidentemente Veremos algunos comandos Que sí o sí Vas a llegar a usar Primeramente Lo que sí quiero Que te quede claro Antes de que empecemos Es la nomenclatura Que se usa Para las interfaces De red en Linux Aquí tenemos Dos tipos de nombres Para las interfaces Nombres tradicionales Y nombres predictivos Los nombres tradicionales No son persistentes Es decir Que pueden cambiar Durante el reinicio Del sistema operativo Y realmente Son poco descriptivos No nos indica En la ubicación física O el tipo de hardware Que usa la NIC O sea La Network Interface Car Yo es que soy bilingüe En contraparte Están los nombres predictivos Que estos sí que son persistentes Es decir Que aunque reinicie Mueve el sistema No van a cambiar Y están principalmente Basados en la ubicación física O topología de hardware De la interfaz de red O de la NIC Pongamos un ejemplo Para que te quede más claro Nombres de interfaces de red Como ETH0 O ETH1 O WLAN0 O WLAN1 Son nombres tradicionales Que por ejemplo Los de ETH son de Ethernet Es decir Por cable Ethernet Y los WLAN Van por redes inalámbricas O por ejemplo También está el nombre tradicional LOO Que hace referencia A la interfaz de LOOPBAC Que como sabrás en el sistema Somos nosotros mismos Ahora Los nombres predictivos Que son los que posiblemente Te llegues a encontrar Actualmente Estos nombres se basan en factores Como el tipo de interfaz Y la ubicación física del hardware Por ejemplo El nombre EN Es para interfaces de Ethernet WL Es para WLAN Es decir Para una red de área local Pero inalámbrica Y WW Es para WLAN Es decir Para redes inalámbricas De área amplia Ahora Tenemos la palabra P Que siempre va a ir seguida Del número del bus Que use la interfaz de red Y luego la palabra S Que siempre va a ir seguida El número de dispositivo En ese bus Es decir Si por ejemplo Te consigues una interfaz de red Cuyo nombre predictivo En el sistema Es ENP2S0 Pues puedes entender De qué se trata EN viene de Ethernet Así que ya sabes Que esa interfaz Usa ese tipo de conexión Seguidamente P2 Lo que significa Que esa interfaz Está conectada al bus Del sistema En la posición identificada Como 2 O sea Ten en cuenta Que el número Que va después de la P Se refiere al identificador Del bus Del bus PSI Que es el bus Que está conectado A la tarjeta de red Y finalmente S0 Que como recordarás El número después de S Indica el número de dispositivo O de ranura En ese bus PSI En este caso 0 Por lo que sería El primer dispositivo En el bus PSI Que comentamos antes Por lo tanto Una interfaz que sea ENP2S0 Se refiere a una interfaz Ethernet Conectada a un bus PSI Número 2 Y siendo el primer dispositivo En ese bus Viste que facilito Ahora explicado esto Si podemos continuar Con los comandos Así que let's go Empezaremos por el comando Que más vas a llegar a usar Y es IfConfig Este comando listará Todas las interfaces de red Activas Mostrando detalles Como la dirección IP Máscara de subred Estadísticas de paquete Y demás Ten en cuenta que IfConfig No es como tal Un comando solamente de consulta Sino que originalmente Es un comando para configurar Interfaces de red Solamente que la gente Pues lo usa para consultar Si lo ejecutas Sin más te va a dar Información de todas Las interfaces de red Que tengas en el sistema Pero también puedes hacerlo De forma individual Por ejemplo IfConfig Seguido del nombre Predictivo o tradicional De la interfaz de red Para que esto lógicamente Solamente te muestre Información de dicha Interfaz de red Por otro lado También tenemos algunos parámetros Que podemos usar Donde por ejemplo Si quieres activar o desactivar Una interfaz de red Puedes usar IfConfig Seguido del nombre Predictivo o tradicional De la interfaz de red Y luego la palabra Up Como la película Si la quieres encender O la palabra down Si la quieres apagar Y de igual forma Si quieres asignar Una dirección IP manual A una interfaz de red Es tan simple como poner IfConfig El nombre de la interfaz de red Seguido de la dirección IP Que quieres asignar Ten en cuenta que La puedes cambiar Otra cosa es que funcione Por lo que si la vas a configurar Es importante que tengas Todo previamente configurado Ahora Ten en cuenta que IfConfig No viene por defecto En varias distros de Linux Esto recientemente Por lo que si la quieres usar Puedes instalarla Usando el comando apt Que tú ya sabes como se usa Concretamente el nombre Del paquete que tienes que instalar Es net-tools Y ya con eso lo tendrías Siguiente comando IP Tal cual IP Esta es una herramienta Para mostrar y manipular Rutas, dispositivos, políticas De enrutamiento Y túneles Con este comando También tenemos varios parámetros Tenemos el parámetro A O ADDR Que viene de address O sea en inglés Direcciones Ya te dije que yo soy bilingüe Y básicamente muestra Todas las interfaces de red Con sus direcciones IP Es una versión un poco Más horrible de IfConfig Ten en cuenta que igualmente El comando IP Tiene algunos parámetros Que redundan un poco En la información mostrada Digamos IPA IPADDR O IPADDRshow Van a mostrar casi La misma información Por no decir la misma Siguiente comando IPRoute O IPRoute Si eres de España Este comando muestra La tabla de rutas del kernel Básicamente la tabla de enrutamiento Por las cuales viajan los paquetes Ten en cuenta que tú puedes añadir Nuevas rutas Personalizadas Que esto si te vas a dedicar A seguridad ofensiva Posiblemente si lo llegues a hacer Varias veces Y para añadir una nueva ruta Tienes el parámetro add O lo que es igual Debes ejecutar Road add Luego poner la dirección de red Que queremos alcanzar Es decir el destino Seguido del parámetro vía Y luego la puerta de enlace A través de la cual Vamos a llegar a la red Que mencionamos antes Siguiente comando NetStats Esta es una herramienta Que permite ver varias cosas Entre ellas tablas de rutamiento Otra vez Estadística de interfaces Conexiones masquerales Miembros multicast Para lo que tú posiblemente Más la llegues a usar Para ver las conexiones de red Que están establecidas en ese momento En el momento que ejecutes el comando De igual forma Tenemos varios parámetros Tenemos el parámetro T que muestra las conexiones Por TSP U que muestra las conexiones Por UDP L Que muestra solo los puertos En escucha P Que muestra el PID Es decir el process ID Y el nombre del programa Al que pertenece a cada socket E Que muestra la información extendida Ten en cuenta que Como pasaba con otros comandos Aquí también puedes unir Varios parámetros en uno solo Siguiente comando Ping Ping es una herramienta De diagnóstico Que permite verificar La conectividad que tenemos Nosotros con otros hosts Por ejemplo Si ejecutamos un PIN A la 127.127.1.33 Pues nos va a responder Porque el rango de direcciones IP Desde la 127.000 Hasta la 127.255.255.255 Son direcciones IP Que podemos usar nosotros Para comunicarnos Con nosotros mismos Ya que están reservados Para el loopback Pero por ejemplo Si quisiéramos comunicarnos Con un recurso externo Es decir que está en internet Digamos por ejemplo Con Hicksec Podríamos hacerle un PIN En este caso PIN Hicksec.com Podemos enviarle el comando Tanto IPs como dominios Y por aquí tendríamos la respuesta Y de igual forma Tenemos parámetros El que más vas a llegar a usar Es el parámetro Para especificar el número De paquetes que quieres enviar Ten en cuenta Que el tipo de paquetes Que envía PIN Se le conocen como EcoRequest A través del protocolo ICMP Por ejemplo Si queremos enviarle Solamente 11 paquetes Al número 1 Hicksec.com Pues simplemente ejecutaríamos PIN-C11 Seguido del dominio Dirección IP Que en este caso Hicksec.com Con esto vamos a conseguir Que a los 11 paquetes Ya deje de enviar paquetes Ten en cuenta Que si no le especificas esto Él va a seguir enviando paquetes De aquí hasta que Se vaya con San Pedro O hasta que tú le des control C Y mates el proceso Asesino Siguiente comando Traceroute Esto es una herramienta Que se utiliza para mostrar La ruta que toman los paquetes Para llegar a un host de destino Dicho de otra forma Poder ver la ruta Que recorren estos paquetes Hasta que llegan al host en cuestión Que los tiene que recibir Por ejemplo Si queremos enviarles paquetes A Hicksec.com Podríamos hacer un Traceroute Hicksec.com Y podríamos ver el recorrido por aquí De igual forma Tenemos parámetros El que más vas a usar Es el parámetro guión M Que te permite especificar El número máximo de saltos Antes de que el comando Destenga el rastreo Por ejemplo Podemos especificar 33 saltos Esto lo haríamos con Traceroute Menos M33 Hicksec.com Y ten en cuenta Que dependiendo del contexto Traceroute Debes ejecutarlos Con permisos de administrador Siguiente comando NS Lookup Esta herramienta se usa Para hacer consultas A los servidores de NS Del activo que queramos Y de la cual también Tenemos algunos parámetros Por ejemplo Parámetro guión type Para especificar El tipo de registro Que queremos buscar Digamos que queremos Buscar registros MX Y si lo queremos hacer A Google Por ejemplo Pues para eso Ejecutaríamos NS Lookup Guión type Igual a MX Y luego el activo en cuestión En este caso Google.com Y siguiente comando Hostname Este comando nos sirve Para mostrar o configurar El nombre del sistema operativo Lo que podemos hacer también Como te comenté En clases pasadas Modificando el fichero Etc hostname Pero en este caso Podemos hacerlo A través de un comando Y con esto explicado Continuemos Muy bien Hablamos ahora de comandos A nivel de la gestión de redes Dentro del sistema operativo Así que let's go Empezaremos por el más básico Y elemental IP config Si recordarás en Linux Es if config Pues aquí no Aquí es ip config Y este comando Al igual que en Linux Es utilizado para mostrar La configuración de red actual De la máquina Aunque seamos sinceros La mayoría lo usa solamente Para ver la IP Si lo ejecutamos sin parámetros Veremos información Muy poco detallada Pero útil en algunos casos Como lo es en este caso La IP interna Que tiene en este momento La máquina Pero ahora Tenemos algunos parámetros Con este comando El que posiblemente Llegas a usar más Es el parámetro Barra all Que aquí ip config Se mete esteroides Y nos muestra toda La información referente A la configuración de red actual En el sistema operativo También tenemos otro parámetro Que es el parámetro Barra release Que este nos permite Liberar la dirección IP Asignada Por el DHCP Por consiguiente Esto lo que hace Es dejar la IP como dobi Como un elfo libre Ahora Si quisiéramos renovar Nuestra dirección IP Usaríamos el parámetro Barra renew Y con esta le solicitamos Al DHCP Que nos dé otra Porque la anterior La mandamos con dobi Y también tenemos otro parámetro Que es el parámetro Flash DNS Que este es particularmente útil Para eliminar la caché De la DNS Que se almacena En el sistema operativo Un ejemplo claro de esto Es cuando navegas A través del modo incógnito Que bueno Eso de incógnito Tiene lo que tú de feo O sea nada Pues en este caso Todas las consultas Que hagas a nivel de DNS Desde el modo incógnito Si se almacenan En este caché Y al ejecutar este comando Pues si puedes eliminar Ese rastro Entre comillas que dejas Aunque de igual forma La caché de la DNS Suele dar bastantes problemas Y con limpiarla Se suelen solucionar Así que este parámetro Posiblemente si lo vas a llegar a usar Que rimón Siguiente comando Hostname Este es un comando muy simple Ya que nos permite saber Cual es el nombre de nuestra máquina A nivel de la red Si lo ejecutamos sin parámetros Simplemente veremos el nombre De nuestro sistema operativo A nivel de la red Siguiente comando ARP ARP es un protocolo de red Pero en este caso Hablamos del comando ARP No del protocolo Pero tiene relación Porque este comando Nos permite mapear Las direcciones IP A direcciones físicas Es decir De una IP a una MAC Y su uso más común Es el siguiente Sería ARP Con el parámetro Barra A Que este parámetro Nos muestra la tabla De la cachilla actual De la tabla ARP Que nos incluyen Las direcciones IP Y sus correspondientes Direcciones MAC De todas nuestras NIC O sea De nuestras Network Interface Card Si hay muchas siglas Bienvenido a las redes Siguiente NSLUK Al igual que el Linux Es una herramienta Para consultar sistemas De nombre de dominio O conocido en LATAM Como DNS Y a su vez Obtener información de estos O de meras direcciones IP Y la sintaxis es muy simple Sería NSLUK Seguido del dominio en cuestión O la dirección IP en cuestión Esto puede ser Tanto direcciones IP privadas Como públicas Al igual que los dominios Privados o públicos Siguiente TRACER Este comando es utilizado Para determinar la ruta Tomada por los paquetes Cuando intentan llegar A un destino en específico En una red Y principalmente te va a servir A la hora de hacer una auditoría Ya que es particularmente útil Para diagnosticar problemas de red Y determinar en qué punto Llega a fallar un paquete Que no se entrega O posibles retrasos Que existan en la ruta de red Y el uso es muy simple Es TRACER Seguido del dominio O dirección IP en cuestión Y por aquí tenemos Algunos parámetros Los que tú posiblemente Llegas a usar más Son el parámetro Para establecer un número Máximo de saltos En la ruta de rastreo O guión 4 Para indicar la versión Del protocolo IP Que queremos usar Que en este caso Es IP versión 4 Porque si eso está viejísimo Pero lo seguimos usando Siguiente comando NED STAT Esta belleza nos va a permitir Ver estadísticas de red Y adicionalmente Que es para lo que más se usa Nos permite ver Las conexiones entrantes Y salientes Además de los puertos abiertos Y protocolos Que estemos utilizando Básicamente ver Con qué o quién Se está comunicando Nuestra máquina Vamos a poner ejemplos Si ejecutamos NED STAT Guión A Veremos todas las conexiones Y puertos en escucha Si ejecutamos NED STAT Guión S Simplemente veremos Las estadísticas Por protocolo Tanto TCP UDP ICMP Y demás protocolos Que terminan en P Luego Si ejecutamos NED STAT Guión O Podremos ver el Process ID Del proceso asociado A cada conexión Y con este parámetro También podemos indicarle Dejando un espacio El tiempo en segundos Que queremos que pase Para cada actualización De la información Es decir Que se mantenga Una actualización dinámica De los datos Que estemos viendo Luego Tenemos NED STAT Guión N Con el que podemos ver Las direcciones IP Y los números de puerto En formato numérico Luego Tendríamos NED STAT Guión P Para indicar el protocolo Que usan las conexiones Que queremos ver Digamos por ejemplo TCP o UDP Y tenemos que indicárselo El parámetro O sea Guión P Un espacio Porque hay que mantener La distancia Y el protocolo en cuestión TCP o UDP Y ya por último Tendríamos NED STAT Guión T Que nos muestra Las rutas de ejecución Para cada conexión Y ten en cuenta Que estos parámetros Los podemos combinar Y ejecutarlos como uno Solo en una sola orden O dicho de otra forma Si quisiéramos ejecutar El comando NED STAT Y que a su vez Nos muestre Todas las conexiones Y puertos en escucha Guión A Seguidamente que nos muestre Las direcciones IP Y los puertos de forma numérica Guión N Y que nos incluya El ID del proceso Que está usando Esa conexión Guión O Pues tendremos que ejecutar NED STAT Guión Ah no Si Y obtendríamos este resultado Siguiente comando Ping Este comando también se comparte Con distros de Linux Aunque bueno El código es evidente que cambia Pero la funcionalidad Es básicamente la misma Nos permite enviar paquetes ICMP A un host en específico Y esto lo hacemos principalmente Para obtener cierto tipo de información Información como por ejemplo Si el host es accesible O meramente la latencia De la conexión Y la sintaxis es muy simple Sería ping Y el objetivo Puede ser un dominio O una dirección IP Tanto interna como externa Y tenemos algunos parámetros Los que vamos a llegar a usar Son guión N Para establecer el número De solicitudes eco a enviar Y guión L Para establecer el tamaño en bytes Del paquete ICMP Que se va a enviar Por ejemplo Si quisiéramos enviar 11 paquetes Y que cada uno pese 33 bytes Y lo queremos hacer Por ejemplo a gicsec.com Pues simplemente haremos un ping Guión N11 De 11 paquetes Guión L33 Que cada uno va a pesar 33 bytes Y luego el objetivo Que en este caso es gicsec.com Siguiente comando GetMac Este comando nos sirve Para obtener la dirección MAC De una o más nick Que tengamos en nuestro sistema Su uso más simple Es ejecutar GetMac A secas Y esta belleza Nos va a mostrar las direcciones MAC Como comentamos antes Y tenemos algunos parámetros Los que más llegarás a usar Es el parámetro Barra P Para mostrar información detallada Y el parámetro Barra FO Para establecer un formato El que más se suele usar es List Es decir Que nos muestra una lista detallada Para que no nos sangren los ojos Cuando veamos la información Seguidamente tenemos Al comando Road Que este es un comando Utilizado para visualizar O modificar la tabla de enrutamiento Configurada en el sistema Ten en cuenta Que esta tabla Controla el tráfico de datos Y determina Cómo se dirigen los paquetes A través de la red Donde estemos conectados Este comando tiene varios parámetros Pero los tres principales Que más vas a llegar a usar Son los parámetros Add Delete Y Print Con Print Vemos la tabla de enrutamiento Con Add Añadimos una nueva ruta Y la sintaxis Es la siguiente Road Add La dirección de red A la que queremos llegar La máscara de esa red Y la puerta de enlace Por la cual queremos entrar a esa red Y luego Para eliminar una ruta Pues sería Road Delete Y la dirección de red Que configuramos antes Siguiente comando Path Pin Este comando es básicamente Pin y Tracer Que se pusieron los colgantes potara E hicieron la fusión Y literalmente es eso Tenemos las funcionalidades Tanto de Pin Como de Tracer Si por ejemplo Queremos hacer un diagnóstico básico De la ruta Que se iría en los paquetes Desde nuestra hermosa PC Hasta Hickset.com Pues simplemente haremos Path Pin Hickset.com Y ya con todo esto explicado Continuemos Muy bien, dude Felicidades Completaste el curso con éxito Ahora ya puedes continuar Con los demás Ya que las redes Son la base de todo Hasta de esta realidad ilusoria Donde tú y yo vivimos Te recomendaría Volverte a mirar el curso A ser posible mañana A esta misma hora Para que estos conceptos Queden bien arraigados En tu preciosa psique Dicho esto Recuerda que yo soy Martín Y que estás viendo Hickset Hickset Gracias por ver el video.